Hola, buenas tardes Debería hacer daily Ah no, pero porque no me sale Prestab, ¿no está conectado al mando o qué pasa? Vale, no entiendo Ah bueno, porque estaba tecleando, claro, tiene sentido No, no he sido baitado, o sea, aquí estoy Hola, buenas tardes Bueno, la última vez Salió mal Lo de jugar A ver, tengo, 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 tengo Tengo Desblessing Debería jugar Azazel, no he jugado todavía En estos días Y con un poco de suerte Si me dan un Reign Chap Que es una puta mierda Con Azazel es la polla Voy a jugar un Azazel Para empezar la noche de 5 Además que siempre voy a decir Juega Azazel, no sé qué Para las 5 estas Porque debería ser gratis La victoria Vaya Linger BIM Vaya podaza de puta mierda No sé ni qué cojones hace, la verdad ¿Qué es este mostrenco? Pero bueno Ok Eso es mejor que el Que el Itenador Brasil Vale No sé qué hace el Linger BIM Tío 5 meses como 5 runs es el destino He empezado a correr Llevo 17 episodios Joder Me alegro Porque había una nubecita Te lo juro, no sé qué hace el Linger BIM Bueno Espero que si se deciden al final Ver correr en conjunto Los que la estén viendo por vuestra cuenta Seguid participando Luego busco la amarilla No Me ha dado una lágrima de las tochas Además me cago en mi puta estampa Qué mal Qué mal No tenía que haber dado eso Qué mal eso Qué mal, coño Speedball No me da rango Es rango falso Ahora voy a altraria Yo no he robado nada Y si lo que me has puesto es probado Y no he sabido leerlo Que creo que es lo que ha pasado No No he jugado nunca al Terraria Previo al parche este último Y nada He visto cosas He visto Especialmente al D-Black Que es el mejor streamer de Terraria Que hay en el universo Es top streamer de Terraria O sea Igual no lo conocéis Pero es un pavo que hace Está loquísimo Está fatal de la cabeza Hace cosas muy locas en el Terraria Eso señor Entonces Por favor Pero que no No sé No me llama mucho el juego tampoco Casi me da Eh Good Ashesado Vale pues igual no juego Igual no juego Azazel En justamente esta run Tío Que cosas eh A ver Dame una bomba Blancard Madre de Dios Que comienzo No Ok Hola amigo Es que lo que era Todo era de full Pero ok Coño Vale Debería ir al boss Directamente Y ver el pacto Ay Vale Me ponen en el universo Juegos de Terraria De verdad Es decir Que lo juego fatal Vale Voy a pillar todo Es lo bonito de Que bueno soy Pero puedo hacer así Oh no No me da la vida Aja Gratis Y me la aspiro A tomar por el culo De aquí Eh Si puedo pillar Por lo que sea ¿Pillan las bombas? No Me gustaría buscar la secreta La segunda secreta Si puedo pillar Pero es que si puedo pillar un pez Lo debería no leer esa mierda ¿No? Porque no voy a levantar el pacto Es la putada Debería pillar las bombas Lo bueno de esto también Es que si palmo Porque estoy jugando como el orto Eh Tengo el O sea Si puedo Voy a intentar no forzar Dar judas Pero si palmo Pues tengo las judas Y ya está Ok Pues si me hago un dazacel Y ya está Y la quito de La considero done Para Para el tema este Vale Ay por favor Vale Un poco Una puta castaña ¿No? Joder Dios Estoy jugando Como También acostumbres A que juegue muy mal Tenía buena pinta Es tapada Porque como no la juego nunca Tío No sé Tengo zona interiorizada A ver Voy a meterme abajo Es que si puedo pillar una runa Es un puntazo Uuuu Joder Joder A buenas putasonas Me cago en tu madre Pulpo de mierda Subnormal Uuuu A tope con lo de llorar Uuuu La cap Meh Tengo cinco centos Al menos Al menos algo Vale Vamos a la mierda Tengo que pillar las bombas Tengo blanca de strength Que es un poco una castaña Pero son pactos gratis Dentro de lo malo No es tan tan malo Como podría ser Ya no El mando Me he comprado Otro más Así lo bueno Es que tengo dos para el PC Pero me tiene que llegar Un mando en algún momento Y Espero que este Sabes Quiero decir Estaría bien que este funcionara Porque Me apetece mucho jugar Sin tener que Tener aquí Este puto ruido Que me gusta mucho este mando Que tengo mucho cariño Pero Sabes Y si no funciona Pues no sé Tío Me planto en las oficinas De microsiofiles Planto una puta bomba Y ya está Ojalá también está roto Sería gracioso Pero Yo no me reiría Bueno me reiría bastante En realidad Vaya puta bomba Arroba felipez Circunferencia completa Que sois tontísimos Con la mesa Arroba felipez Me hace demasiada gracia Todas las felipeces En el fondo No son tan graciosas Ay que son orañas amistosas Claire es colega Eh puedo Darle a este pavo vida Porque tengo La blanca de esta 5 euros Que hubiera gastado Si los tuviera Gracias a Amazon Prime Si consigo The Cove Cards Esto es la polla Porque esto Cada 4 habitaciones Me da una carta O sea me da una píldora Pero si consigo The Cove Cards Me da cartas Así que tengo que ir a todas las tiendas Me voy a buscar Pues ahí en tienda Joder que buena Estaré bastante bien La verdad Tengo llaves O sea que Vale Voy a reventar las cacas No me apetece Las cacas megras Eh Supongo Ah es un error Si voy a pillar Pedro pero Ojalá The Cove Cards Si me apetece Un montón tener Sinergia de esto Con el bebé El problema también Es que una vez Consigues una carta buena Da un poco igual Los que estéis suscritos Ya sabéis que tenéis cosas de esas Hay un Discord Donde hay gente Pediéndole similar Entiendo a vosotros Que también está suscrita Y podéis hablar de vuestras mierdas Y tienen cosas de mini carros De jugar Etcétera O podéis meter ahí Y jugáis a vuestras movidas Voy a coger esto Supongo que es bueno Con azazel Porque Meteslo hacia donde estás mirando Que el problema de azazel Es que se expone un huevo Con Pero también Como hay que darse Detrás y demás Pues no sé Igual es un poco Una castaña esto Igual se lo va a hacer Que la gente se mueva raro Y me va a poner nervioso También puede ser noción Es igual ha sido un error esto Igual tiene que haberme guardado La pasta y ya está Vale Lo he buscado La secreta Tenía que venir Vamos a buscarle ya En realidad Vamos a cagar a esto Vale, da igual Coño Vale, que está aquí atrás Hay muchas opciones No me gusta esta secreta No me gusta esta No puede ser Es que es la habitación grande Pero hay como 5 sitios diferentes Y no me apetece Gastar todas las bombas Es en la grande seguro Ah, pero ya he comiteado Ya he gastado las bombas, ¿no? Y que le den por culo Si es que ahí no va a poder ser Ver la amarilla No puede estar con todo ahí No quiero gastar Todas mis bombas Por favor, estate Bueno, no tirése de aquí Y ya está Vale Está mal Uh Es un poco una pena Que voy sin No llego a 5 céntimos Tío Y en la siguiente Y en la siguiente puede haber arcade Qué putada Qué putada Toma un céntimo Bueno, hasta luego no hay arcade Ya el mando está pidiendo ayuda El mando no está pasando mal Pero bueno Dentro de poco podremos volver a jubilarlo Hasta que abra el mando nuevo de la caja Y diga Vaya, fíjate Driftea Y tenía que volver a jugar con mi puto mando Del Xbox 360 Con el que hacía mis montajes De COS 4 Que este mando O sea, no sé Bueno, pasé por varios mandos a la 360 Porque los revientas A base de jugar A sniper tirar todas las noches Pero joder, tío Que este mando tenía años Mandos con cable Los... No sé cuándo empecé a comprar Pero ya era relativamente tarde O sea, pasé por varios Pasé por largos años de jugar con Con el puto carga y juega Que era una batería externa de mierda De la Xbox Un poco tarde ese cent Ya El tema es que no tengo pasta Si voy a ir a la tienda y no hay... O sea, y hay de Gofkas Pero no puedo comprarlo Es un poco una tutada Y no tengo forma de generar pasta De forzarla En plan Pegarme yo porque tengo piri banco O algo así Aún así quiero ir a las tiendas, eh Me ha hecho daño Ay, Dios mío Con qué coño meto veneno, tío Con qué coño meto veneno, tío Con qué coño meto veneno, el bebé La jeringuilla que tengo, no Con qué coño me estoy metiendo veneno Que veneno a veces El bebé envenena El bebé envenena cuando... O sea, hace daño en área Cuando tomas una píldora Pero no envenena El trinket Puede ser que sea el trinket Es que no se lo hace el trinket Puede ser Es lo más probable, sí Yo no tengo ni zona que hace este trinket No... No me enseñaría que fuera eso Tendría sentido ¡Oh, no! Hasta luego Mmm... Basta ya de esto Es que ya he conseguido el loco Pero coño Pasa, loco O sea, vamos ya, ¿no? Sí Una vez más podía haber... Igual debía buscar la secreta O si... O si runas, tío Ahora estoy liando Pero vamos, voy fuerte como para ganar con esto Tampoco tengo que hacer aquí... Pereza de bicho, loco Vale Cero problemas con esto A uno de Guppy Estamos Joder, Dios Qué bueno soy, tú Qué jugadón Una vez más Amigos, hasta el final No sé si quiero eso Ojalá un pez, tío Vamos a baterías por ahí tiradas Es que no, o sea Es una carta de mierda La que tengo Es lo malo Esta secreta normal, ¿no? ¿Con qué coño comunica esto? ¿Cómo cojones comunica eso con algo del mapa? ¿Really? ¿Está ahí la secreta? ¿Qué clase de planta? ¿Es XL esto? No, ¿qué clase de planta es esta, tío? Sí que tiene que ser veneno lo del cuerno ese ¿Cómo co... Ah, vale Que tengo las... Las moscas, tío ¿Cómo cojones? No me ha dado eso Más llaves Pues sí, que comunicas, ¿eh? Joder, que me va a parrar Bueno, si no se abre esto Puedo entrar por arriba A través de la pared Ahí no, me lo está cargando Vale, tres pretty flags Ay Tres orbitales de proyectiles Eso es... Uf, es dinero, mierda Soy tonto Tiene que haberme metido Que luego se me va a cerrar Bueno, luego voy a entrar por arriba Vale, da igual No puedo comprar nada aquí Se queda bastante igual Tenía buena pinta No sé tomarles Pero le he añadido Por favor Pues deja de invocar mierda, compañero Que no me da para dejarte la vida, sí Depende de la vida que tengas Si tienes vida roja o no O tal No sé Yo no sé exactamente Cómo funciona Creo que las que son rojas Puede que tengas que tener Solamente un corazón rojo lleno Y si tienes más Se cierran Y las que son azules Creo que tienes que tener Full vida roja Puede ser No lo sé O sea, no tengo ni zorra Bueno, bien Campeón Tengo con la clásica De no Asco de bichos A ver ¿Cómo he disparado? ¿Cómo he disparado? ¿Cómo funciona esto? ¿Pero qué parte de ¿Qué parte de mi personaje dispara? No es liada Es IPCAC, tío Es daño ¿Pero qué cojones es esto, tú? Esto no debería ser así, ¿no? ¿En cambio esto en algún momento? No, no, sí O sea, quiero decir Sigo disparando mi pota normal Lo que pasa es que tarda 10 años en cargar Pero cuando han cambiado esto Esto no es normal Esto es rarísimo Que con Quiero decir Con 50 de daño Pegando una lágrima Cada 25 semanas Puedo ganar Pero Va a ser un poco coñazo La verdad Debe necesitar bombas ya Tiene pinta Va a ser un poco Bastante coñazo esto Pero Por poder se puede hacer Siempre ha sido IPCAC Con las de hacer No te puto, creo Ok Vale Pues Pues ok No sé Vámonos La pota mete infinito, sí Mete muchísimo Pero claro Es que tú me hagas lo que tardo en cargarla No te has visto Que mata instantánea a todo el mundo Pero que Sabes Igual lo cargo una vez Cada milenio Vete hay que matar a lagrimazos Como si tuviera un No sé El polifemus más mierda De la historia Vale Va a ser lento esto Pero vamos La parte buena es que tengo infinito daño Es que no tiene más Es interesante Tío El tema es que Tengo blanca Que le den por Tengo blanca Tío Ya he encontrado algo Para romper blanca Ya sabes coño ¿Really? No se ha muerto instantáneo Qué cosa loca No quiero ser más grande La mano Disparo muy poquito Pero muy poquito Joder Va a estar ya de píldoras de estas Coño Pero muy poquito Disparo Muy 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 poquito Pero cada puta lágrima Es una bomba Es una nuclear La virgen ¡Ay! Que me estaba Rascando los pelos Esto va a ser Esto va a ser lento Dame por favor Dame por favor Deep Pocket Deep Pocket no está mal Pero voy a intentar buscar ¿Para qué quiero Esto por ciento disonte No quiero más daño No quiero más daño Está pensando si pillas o no Pero es que no quiero más puto daño Si ya tengo infinito daño Por culo al champion Esto es bueno Esto es increíble Me voy a tener que quitar Me voy a tener que quitar Blancard Esto es daño O sea Esto son moscas Es una forma de generar moscas Si no consigo Guppy esta planta Tengo que pillar eso O sea Si no consigo Guppy Tengo que pillar eso Necesito moscas Es ganar esta partida Instantáneo Es que es acojonante Buena bomba Bueno dentro de tres semanas Viene la siguiente Buena bomba Vale Se ha dado Es que no puedo acercarme Porque Antes de que cargue la pota Salen lágrimas Y me va a hacer daño Entonces voy a acabar perdiendo vida Si hago esto Lo puedo hacer puntualmente Lo de usar la pota Pero bueno coño La mosca esa También eso Tengo una forma pasiva de daño Cuando me hagan daño en cada Joder tío O sea Va al revés Que lo que suelen ir las estas Creo Y me está haciendo daño En la puta cabeza La cap es bueno Un drop si es bueno Otro es un escaca Me gustaría encontrar La segunda secreta ¿Esta o la segunda secreta ya? No Ahí no puedes Me gustaría encontrar La segunda secreta Antes de ir al pacto Voy a explorar Buena coño Bien jugado yo Buena coño ¿Por qué es esto? ¿Por qué ha hecho un defecto de muerte? ¿Por qué ha hecho un death esto? Tengo efectos que no sé ¿Qué cojones es esto? O sea ¿Qué es lo que activa un death? Si no me han hecho daño No me han hecho daño No sé No entiendo lo que pasa No quiero tener que comprarme El puto Jar of Flies Pero creo que va a ser Creo que estoy condenado a hacerlo No sé si le da bien a eso Vale Vamos al boss Y veremos qué pasa Oh no Cuidado con lo que vamos a ir ahora Ahí Vale Lo bueno es que meto infinitos Es que es Vete a tomar por el culo Vale Tengo vida No voy a confiar en Whoopi Tío No voy a comprar Es que Es que tengo Blancard Es que es Y Tarot Cloth Es que es la polla Eh Fuck this mierda Nah Que le den por culo esta mierda O sea Creo que es Creo que es La decisión correcta Tal como está esta partida Creo que es Comprar el La jarra De moscas Es muy buen ítem Pero Yo no gano jugando Correctamente Gano jugando como un puto tarao Históricamente ha sido así E históricamente he ganado Una parte importante de la partida Que no todas Por lo que me estampen esta Por ser un desgraciado Que coño me está Ah bueno que tengo el All Bandage Ok Tal vez no que el cojo No me está dando corazones ¿Me podrías dar? Por favor caballero Si es tan amable Lo que sea que escondes A las malas me cura dos Lo que pasa es que me hace gigantesco La El blanca Esto Ay mi madre Vale son todos tontos aquí Esto es bueno Al menos Es que sigo teniendo 95 de lágrimas Supongo que está bien He perdido vida He perdido corazones azules Puede ser Creo que me he comido Medio corazón azul O un corazón azul No lo sé No me he dado cuenta Si lo he hecho Ay mi madre Tengo que tener cuidado con eso Es que jugando este juego Sales O sea Entras a las habitaciones Cargando disparos siempre Tengo que tener mucho Tengo que jugar con cuidado Tengo que ir con mucho ojo 2 de 48 horas de energía Tío Es que Si sacara cartas Chidas No me parece tan fuerte Esto tío Estoy tan jodidamente cerca De reventar La partida entera Es que mis moscas Ahora mismo Meten millones de daño Hivemine Con 100 de daño Cada una de mis moscas Pega lo indecible Es que es una cosa ridícula Esto Ahí va Vaya Eso fue sin querer No sé si quiero otro health up Sinceramente Tengo mucha vida roja ya Quizá demasiada Vale Eso es bueno Quizá tengo demasiada vida roja Tío Incluso Y el corazón blanco ese Tampoco sé si lo quiere El corazón eterno No lo sé Me flipa lo de IP Esto es O sea Esto es nuevo Esto no ha estado siempre así Yo creo Lo de IP cack Lo he jugado muchas veces con IP Tampoco he jugado mucho a Zazel No sé Igual es una sinergia Que ha estado siempre ahí No me Y no me hagan hacer Simplemente por eso Por puro desconocimiento Por favor Por favor Con la bola de Guppy Ace of demons Espera Toma No 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 Vale Le he dado la mano Le he dado el tonto ese Le he dado el tonto ese Y tú me das Suelen curarme No sé Me metete curarme Por lo que voy a ir a pasar Dos de una Estos son tiendas Necesito esto Que le den por culo a las stats Son más tiendas Son más tiendas Son más tiendas No vemos el mes siguiente Si el BBVA lo permite Saludaciones chat Esperemos que lo permite Estos son dos trinkets No Ahora mismo me interesa Porque tengo dos trinkets Buenos para pillar No puedo gastar una bomba En pedace de aquí El gilipollas La verdad Vale El 90 De pacto Tío No me jodas Fuck Quiero una puta Carta buena Vale Vamos capeas de velocidad ¿Esto es mamá? Sí es mamá Sí es mamá ¿Puedo arruentar las cabezas? Tío Las ya guisas Me estás jodiendo ¿No? Me estás timando No me hagas esto Esto está feo Esto está muy feo Esto no está bien Vale ¿Aquí qué? Vale Vale, vale, vale Vale un montón Pero esto no está bien Acércate, acércate Cómete la bombita de... Vale, por fin Coño Estaba intentando matarlo Sinceramente con... Con la bola de pelo de Guppy Cuando has llegado a Wizard Con lágrimas Con 100 de lágrimas De tier delay Y con ni peca Pues me estás jodiendo Pero literal O sea, no está bien eso No me gusta esa comedia Ahora que Marcos de Quinto Se ha ido de Ciudad Ramos No os olvidéis Que podéis suscribiros Con Amazon Prime A este canal Bastante Es importante Que lo hagáis Por el bien de España Bastante bien llevado La verdad Se me sabe Bastante relevante Una cosa con la otra No sé Rango es bueno Supongo Si consigo librarme de Lo que pasa es que Lo único que puedo pillar Es algo que me quite las O sea, que me cambie Mis lágrimas En plan Brainstorm O algo así Supongo que me quita esto Pero bueno Nada, si consigo Guppy Le da tan fuerte A todo Con las moscas Que da igual O sea, se va a morir todo Antes de poder pegarme Vale ¿Qué coño he pillado? No me he dado cuenta Infested Ok Oh Ok No he estado En la secreta La primera secreta Ahí está Pues no me interesa Pues vamos al pacto A ver qué tal Tío ¿Está en la varilla? Sí, está en la varilla Que va a estar Coño, lo de aquí abajo No se da nada Tío, qué cantidad de cartas Que no puse al pacto Nada Qué cantidad de baterías Que no puedo aprovechar A ver Bueno, puedo hacer dinero Con eso Pero es que para qué Tampoco voy a sacar nada Qué pena Tengo el Silver Fist O sea, que puedo sacar O sea, el Silver Dollar Puedo sacar Mejores cosas Por favor Por favor, caes o qué Con qué No llega a disparar Se ha hecho daño Simplemente cayéndome encima Se ha hecho bastante Madre de Dios Qué bueno estoy jugando A este videojuego, tío ¿Funcionas? No, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué sigue disparando? Al menos tengo Bristol en infinito Pero ¿por qué sigue disparando? Tío ¿Cuándo han hecho esta mierda? ¿Qué han hecho con Azacel? ¿Cómo que Bristol No arregla esto, tío? ¿Me estás contando? Es así de siempre Ni de co... O sea, no, 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 no No te equivoques Brimstone Más Ipecac Quita Ipecac No lanzas lágrimas random Eso funciona así Y Azacel Más Brimstone Azacel ya está Se le quita sus lágrimas de mierda O sea, no Que no tiene sentido esto Brimstone y Ipecac Te quedas con Brimstone Punto final Y te quedas el veneno Y te baja el daño Igual salir de aquí Te baja el daño Y me queda con el veneno Puede ser, ¿eh? Voy a coger esto, tío El fiel es la opción de... No me va a bajar el daño Nada, pues sigo con las lágrimas estas Yo que sé Al menos tengo Racko Infinito Y tengo... Y tengo... El... Un poquito menos de Tear Delay No está mal Pero es un poco castaña esta situación No está mal Pero bueno Vámonos A ver, no debería perder Y tengo... Esto y tengo las tiendas Yo que sé No está mal El tema es que... O sea, cuando recupere el... Oh, fuck Farming shit Tío, no me cuentes putas películas Es que esto está mal Estos bichos son asquerosos Las mierdas estas que son caras Quiero matar con la puta mosca Pero claro Me estás jodiendo Por favor Vale, ya está muerto Oye Los que se hayan disparado Son una putísima mierda Menos tres solo de Tear Delay Tengo que tener mucho cuidado aquí con la vida, ¿eh? Bueno, la parte buena también es que tengo el Dark Judas O sea, si Palmo pues soy Dark Judas Y soy Dark Judas con YPK aquí con Bristol Que... Se arregla el asunto Prefería no tener que recurrir a ello Pero... O sea, me lo quiero pasar esto con Afacel Pero... Si se jode el asunto Tengo el... El seguro ahí Por lo que pudiera pasar El tema es que no puedo ir con una habitación O sea, cargado de una habitación a otra Y eso es una putada con Bristol Todo eso es muy consciente de que no puedo hacer eso Es que las moscas pegan una cosa monstruosa, tío ¿Puedo asomar o qué? La ha dado una mosca y la ha reventado La ha partido la puta cabeza ¿Puedo asomar o qué? ¿Puedo asomar o qué? Mmm... Voy a romper la vida Una vez ¿De por qué la PHD? Ya he visto casi todas Ya he visto muchísimas píldoras Eh... Voy a rolear Bueno, voy a rolear a lagrimazos Tampoco O cartas rojas O... Activos buenos No, a ver Esto es un activo Que flipas Ya tengo buenos trinkets Ya tengo buenos trinkets El Mr. Missyx es gracioso Pero tampoco es para tanto Eh... No voy a pillar más vida Le puedo dar por culo al Rey Baby Esos cojones Que me jode la ronda ayer Pues nada Un poquito más de vida Vámonos Es interesante lo de las tiendas Pero no voy a poder sacarle mucho partido Parece Buena coño Nada Con calma se llega El puto slow tu A ver Amigas ¿Hables? Muévete con la bola Muévete con la bola Que no te puedo pegar Que... Somos colegas ¿Me aumenta el pacto Matar a estos bichos? No, porque no te lleven ojos ¿No? Son tontos Está bien tener pacto Es que Guppy es un puntazo Porque Quiero decir Uso lágrimas Para limpiar una habitación Y las moscas que me dan Pegan tantísimo Que con dos moscas Limpio la siguiente habitación entera Ayer lo que haya Entonces Tengo que limpiar La mitad de habitaciones Y ese pillo Guppy Que es una puta barbaridad Es que no... Buena coño Bien hecho por mi parte ¿Por qué las que casan Se han sacado lágrimas? O sea ¿Por qué las que casan? ¿Por qué roto la cadena Este el cordón virical Que es lo único que? No entiendo ¡Ah! Tengo que tener cuidado De sacar Strength Para hacer pacto Tengo que no liarla Joder Dios Que bueno soy Coño ¿Quién quiere jugar A brimarte? Es que Algunas cosas Y espectaculares Vale He estado en la... No No está en la segunda secreta Voy a buscarla Pero dame de una puta vez Errunas Por favor Es que te reviento La puta cabeza Loco Que no está... Que no es ni medio normal Tenía buena pinta Vale Lo he añadido Buenas tardes La pop call es muy buena Con brimstone Pero es que no estoy usando brimstone Y no tengo problemas de daño Especialmente Vale pues es el un pop call Voy a levantar las cabezas Porque puede haber runas Una carta Los hago Si me sale la de... Es que no sé si puede salir Esta Esta quiero Esta quiero Esta quiero Tengo poca pasta Lo malo Madre Dineros cabrón Dame runas Dame algo Vamos a dar ni mierdas ¿No? Que asco me das Coño Mi último cent Hijo de la grandísima Hyperist Strength Wheel of Fortune Dame algo Tronco Dame el ítem Dame lo que sea Una puta runa Eres un trozo de mierda Me das muchísimo asco Bueno Porrir mis dineros La siguiente actividad No voy a poder comprar nada Una pena No sé que me ha dado Porque he perdido el efecto Del line bull Este de los cojones Me ha dado Supongo que velocidad de ataque Bastante Lo cual es bueno O sea He perdido el efecto De la jeringa De la jeringa del trinket Y aún así me ha bajado La velocidad de ataque Un montón Bueno ha bajado 5 Pero 5 de 80 Es un poco una castaña Bueno que Por favor Me das mucho asco Venga hasta luego Campeón Por favor ¿Por qué no estoy usando las bombas Y ya está Si tengo infinitas Vale un pelín más de pacto Joder Que buena coño A ver Debería pasarme esto Va a ser un putísimo coñazo Va a ser un horror Pero me lo debería pasar Va a ser una tortura esto Pero me lo debería pasar Es que parece que estoy jugando Un challenge tío O sea Ir con 100 de Tears Y 800 de daño Hay uno que es Que vas con una lágrima gigantesca Pero que tiene piercing y tal Es que esta de base explota Y tienes 100 de O sea Disparas una lágrima Cada 25 segundos Como estoy diciendo yo Hay un challenge Que es básicamente esto Pero más fácil Uno de los nuevos Los más recientes Bueno no sé Que esto funcionara así tío Tiene que ser algo nuevo Tiene que ser algo relativamente reciente Vamos a triple Nada da igual Tienes a mazo El efecto de slow Que me... Mira cómo es el ralentizo Con esa hostia de... Que puede derivar un edificio entero Un ralentizado ¿Has visto el slow que le he metido? Ha sido espectacular Un ralentizado Buah acojonante loco Un ralentizado Increíble He dado un tic Un tic Un tic Un único tic Le he dado al pavo ese Al último bicho En contra de la secreta normal Sí Vale Entonces estoy buscando Si soy segunda secreta O tal Voy a tener que volver ahí Eh, no, gracias Vale, vamos ¿Por qué no le ha dado a partir? No entiendo Vale, ya tiene que haber tienda aquí, ¿no? Puedo quitarme el silver dollar Porque en esta planta Bueno, voy a buscar Voy a coger esta mierda O sea, la tienda ya se ha generado Entiendo Ahí no, la cámara La pongo en otro sitio Ahí no tapo nada Bueno, tapo las cartas Ahora mismo que te da más justo Y yo estoy jugando a blancar Aquí Ya debería haberse generado Con lo que entiendo Que no te lo lleva el silver dollar O sea, estoy en un 2, ¿no? Sí Eh, por culo Si puedo forzar guppy con esto Es un puntazo Si no puedo forzarlo Pues Pues lo que voy, yo que sé Yo lo he intentado Vale, si os juntáis un poquito, tío Me hacéis un favor muy grande ¿Qué pasa? Juntad, coño Bueno, pues mira, ya está Espectacular forma de pasarse a la planta Hasta luego Otro puto corazón menos No me gusta eso Vale Para cuando soy un hater 3 A ver Hay un vídeo que Básicamente es lo que Debería haber sido Soy un hater 3 Que ese vídeo existe Y está subido Pero si tal caso la pregunta sería Para cuando soy un hater 4 Pero bueno Resulta que me da alergia a YouTube Entonces No va a poder ser Lo siento muchísimo 30 meses Soy gilipollas Soy gilipollas ¿Cuántas veces? Mucho cromio El último vídeo que subí Cuando me dio por hacer un vídeo Picos razones Pues lo tengo abierto Llevo varios días Con En el En el cromio Me ha abierto esto Porque creo que es una imagen Que está muy O sea que es muy importante Que tengamos siempre en cuenta Que este señor existe Me hace como mucha gracia El último vídeo que hice Que en el título pone Lo de pelea a muerte Jean Paul Sartre Y como pone pelea a muerte Pues entonces es un vídeo que Cuidado Contenido muy peligroso Entonces no salió recomendado En las subbuses y tal Y se perdió la mitad La gente seguramente No sé en cuántos 55.000 Pues Ha pillado más visitas De las que esperaba Esperaba que se pudiera En el más profundo pozo La verdad 56.000 Esperaba que no llegara Ni a 30.000 Sinceramente Bueno Esperamos Que Youtube es una puta mierda Que le den por culo O sea que no tiene más Que le den por lo más profundo Pero Cada día de la semana Mañana subo Soy un hitter 4 ¿Te imaginas? Que después de ese discurso Sucede Cojones Esto es 24 horas de energía Vale Interesante Poquito Como cada puta habitación Como si fuera la última Buena coño Lo bueno es que los Con IPK Los esqueletos O sea los Cada mierda Estos se mueren De una hostia también Aunque estén metidos Bajo tierra Oh 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 Vale Ahora todo Son cartas Con lo que el tonto este El cara mierda este Me genera cartas ¿Sabes? Wheel of Fortune Está bien Justice Está bien Por favor El tronco Hay más píldoras Voy a mirar todas las píldoras Que he abierto Dame una puta runa Loco Que lo estás deseando Temperance No hay más ¿No? Si hay más atrás Peace of Hearts The sun The sun es decente Supongo Lo puedo usar Nada más Entrar en la planta El problema Es que pierdo La carga entera Joder Dios Que bueno soy Coño Que esquive tan bueno Guau Me la he marcado ahí Lo malo Es que pierdo La batería entera Entre toda la planta Que es un poco coñazo Porque el O sea Tengo Blancard En el En el void Entonces puedo sacar cartas Gratis Pero Siendo void Y no siendo Blancard Que son 6 cargas En vez de 4 Es un poco más coñazo Seguro que no es secreta No es secreta Parece que no Ok Cago en mi puta Estamba Hijo de la grandísima Lo estaba intentando Coño Oh Que pereza Me da bastante igual Por favor Un hirofante Tardando poco Estaría bastante bien Un hirofante Joder Me cago Un muchísimo Estamba A ver Bebé Que caga Movidas Tronco ¿Me das un hirofante O que? Ok Joder Vale Joder Dios Joder Cómo coño Me he cargado De forma tan Puto clean A los desgraciados Esos Para arriba La van antes de subir Antes de subir Al cofre Aquí da igual En la catedral Da igual En la catedral Lo prefiero De hecho O sea Sigo estando a uno De guppy Entonces es bueno Si puedo Cancelado La carga Es que pego O sea Si pudiera usar Bristol Pego infinito Tío Me estás jodiendo Vale No hace nada ¿No? Me da esta puta mierda A ver Es más protección Es Es una zona pasiva Es un orbital También Me voy a tener que acabar Es que me voy a convertir En dar judas Sin quererlo Tío No voy a poder evitarlo Es una pena Pero es lo que es Me acabo el cuenta De que no tenía que haber Gastado de sal Da un poco igual Pero O sea Tiene que haber gastado La activa Y ya está Tengo dos strength Soy buenísimo Magician Magician es decente O sea No Pero A su vez Si Es que Va una única mosca Y lo Me cago en Dios Y lo parte por la puta mitad Pacto Vete a tomar Por el culo Colega No me digas esto Tío No me digas esto Tío No me des ese puto pacto No me hagas esto Campeón Es para todo El eremita Pues ok Lo ha matado Una mosca Una unidad de mosca Vale Puedo que me pase esto Sin convertirme en darjudas Ah Si que tengo que dejar La mano Es que Tengo que impactar Con las putas lágrimas No vale Simplemente con Joder Vale Eso Eso quería hacer Eso genera varias 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 moscas Voy a palmar Es muy difícil Que me lo haga Sin gastar El respawn Tío Es muy muy difícil Que lo haga Sin gastar El respawn O sea Guppy evidentemente ayuda Pero es que tengo que dar Con las lágrimas No puedo matar solamente Con la explosión Tengo que dar Y lo veo bastante jodido Ace of spades Ace of hearts Vale Vamos a dejar las cartas O sea Vamos a dejar la mano Eremita Eremita Y Y Estrengete Voy a buscar la segunda secreta Tío Vale No está aquí abajo ¿Dónde cojones Está Si no Puede estar Aquí arriba Que asco me dais Moscas Por favor Limpiad esto Me caen muy mal Estos bichos No los puto aguanto ¿Eh? Que la mosca mete infinito Es que es la cosa Vale Debil Magician Iron Man Star Debil Vete a tomar por el culo Tronco Está Tanto es pedir No sé Hierofante Cualquier puta runa Un dagas Un dagas Y ya está Una llena Ahora que va a ir al Al cofre ¿Ha dado eso? No Uh Está bueno Te tomo por el culo Vale ¿Cómo puedo mejorar este juego? Soy malísimo Tengo un mod Que me hice los ítems Y no sería peor Pues jugando mucho O sea Que lo normal es que te llegue De 50 horas Jugar bien Bueno Jugar decente A ver A ver Son buenos ítems Me aportan 0 Esto es una puta mierda Ramin Speed Es que no sé si es Ni siquiera bueno eso Pero ya hago efecto O sea Blank run Hace algo No sé lo que Juan se acaba de hacer No tiene sentido No tiene sentido O sea Es que tengo void No tiene sentido Ir con Blank Blank No tiene sentido Esta mierda ¿Qué cojones va a hacer esto tío? La primera seguidora La primera seguidora De este muchacho Que hace cosas De ver y tal Eh Mi madre Buenas tardes mamá No está bien Esto de las lágrimas Me van a gastar Las putas moscas Las arañas Estas tío Estas por ahí Vale Tengo mucha suerte tío Uuuh Vale vale Voy a explorar todo entero Me da igual Si me muero Me he muerto Me suelo los cojones O sea No debería morirme Con este daño Pero que puede ser Tengo un cristo De suerte Es que está bien A todo esto Ayer hice una run Una daily Bueno ayer La otra vez Ayer Creo que ayer Que con 12 de suerte No me dieron Un puto item En el cofre Ahora me están dando Todos los cofres ¿Tengo la cola de whoopie? Que yo no tengo La cola de whoopie además No he pillado La bola de pelo El collar Y la cabeza Y no paran de darme Putos items O sea Está Yo de verdad No sé Estantáneo No paran de darme Cosas Todas las putas habitaciones Vamos Creo que me he ganado El derecho A explorar esto Hasta el infinito Y más allá En plan He peleado Esta puta habitación Esta run Con sinergias jodidas ¿Por qué no cogía el corazón? Está muerto Esto es bueno Tiene que haber Ah, me van a cerrar En esta gente Los odio Los odio Con toda Mi puta Fuerza Increíble jugada Por mi parte Bueno, ya está A tomar por culo Venga va Bueno, que hay que jugar Cinco runs ¿Por qué alargo? ¿Por qué alargo? ¿Por qué alargo? ¿Por qué soy tan tonto? Me toca hacer la daily Vale, después de esto Bueno, me hace un error La siguiente Isaac No, la última Isaac Me hace hacer un Isaac al final Desayuno Tengo daño El libro este no sé ni qué cojones haces O sea, muestra cosas Pero No sé exactamente cómo funciona Porque no es como el Me voy a intentar sacar corazones rojos de ahí Pero me van a hacer más daño Que otra cosa Vale, estoy a un libro de tener Bookworm Lo cual está bastante de puta madre Voy a curarme Oh, eso también está Vale, pelito llevo Vale, cortinilla Buscando engañar Si no es calvo Que no pasa nada Pues se embrace Y ya está Estas cortinillas Es una cosa bastante No sé Me parece poco estético Al menos Pero bueno Cada uno que gana con su Con su pelo O su ausencia del mismo Lo que considere oportuno No hay más bichos de estos No hay más muñecos Mira, mira Cómo dispara Los pelos de calle Reventadle Reventadle Mi puto escuadrón de fusillamiento Pero qué es esto Mira, mira, mira Mira, mira No No, se van a matar Se van a estampar Que no, que aguantan Que sobreviven Qué barbaridad de bichos Vale, igual este objeto De primera planta Es bastante bueno Empezar con él Siempre que lo he pillado Es cuando ya estaba roto Y lo acababa dejando de lado Pero es un objeto muy bueno El libro este, tío No quiero la mosca El card O sea, el El drink que tengo No sé si es bueno Sinceramente Prefiero dos diamantes No puedo pillar aquí pasta No me van a dar pasta aquí Creo que estas cacas No pueden dar nada Las que generan estos peppers Es que Estos no dan mierda Mira, llevo dos diamantes No voy a tener arcade Pero da igual ¿Qué hace la caja? Te da una cosa de cada Te da Una llave, una bomba Un consumable O sea, un Un trinket Te da basura Básicamente Virgo es Que me curo más Creo Vale, aquí el libro Me va a dar un huevo de cosas O sea, me va a dar un huevo De familiares de estos Y de orbitales y tal Va a ser Tres semanas Lo que es destruirlo Este pavo Pero los pavos Los huesudos ayudan, tío No, que no estallen al negro Le van a estallar al negro, eh Le van a estallar, tío Lo estallaron Bueno, ha hecho bastante daño No está mal Qué pereza Con doce de Con trece de lágrimas Cargas a este pavo No me ha dado ningún señor Pero vamos a otros hospitales Está bueno Que tengo un daño lamentable ahora mismo Si están amables Lo malo es que los bicas de estos se gastan, entonces Me molaría no... O sea, bloquean disparos y tal Pero se rompen Me molaría aguantarlos Todo lo posible, tío Que jugar demasiado safe Me va a hacer perder aquí 25 putos minutos en esta planta Pero si puedo mantener pacto y tal O sea, lo ideal Entonces Debería jugar lo más safe posible También Eso hace que mi hitbox sea gigantesca Así que quiero evitar que le den a los orbitales Bueno Mientras pueda Hay dos plantas raras, tío He empezado con la habitación amarilla las dos veces No sé Buenos dineros A ver Suscripciones, coño Muchísimas gracias Tomas y caballeros Por los dineros en general Hay gente que luego viene y dice Joder, no me los he agradecido, tío De verdad De corazón Gracias Pero No sé Me pone nervioso Los rituales de frases hechas y tal Me ponen bastante nervioso A mí Como espectador Salvo el de Jacobo ¿El de Jacobo no? Lo del puto amo, putísimo amo No me des eso Dame corazones azules Hijo de la puta Coño Ah, que son dos superpuestos Pero, ¿qué pasa? Oye, ese corazón Me tiene alergia A ver Uh, corazones azules De gratis Por favor Si me dan una llave Si puedo que abro el cofre Vaya Una llave Ojalá me dé batería El pavo El amarillo Joder Ojalá me den aquí muchas cosas Porque me molaría abrir Todo lo que se me ofrece aquí Que no son pocas cosas A ver Es más importante probablemente La llave que las bombas Pero No sé Vamos a ver esto Vaya pedazo De puta Mierda Eso va a ser capital Uh Uh Vale, no está mal Pues igual Si quiero entrar en la tienda Ahora Tengo 30 de pasta Tengo dos diamantes Tengo que alejar los bichos Porque creo que mis bombas O sea Si les hacen daño Creo Ah bueno Que hay una mierda De estas Soy gilipollas Del culo Soy tontísimo Vámonos Voy a comprar la bomba Que puto subnormal Que puto subnormal que soy Wow Que gran jugada Alejarse Vamos a jugar ya Te puedo apoyar Pero hace más que te veo No han sido seguidos Pero las cosas son como son Suerte con las 5 wins Y recuerda perder A la cuarta para generar más entretenimiento De llorar Fue apóstalo Era otra vez De pillar un rerun Justo al final Y que sea una putísima mierda Fue una jugada Plenamente consciente Cuatro runs Seguidas En la quinta La destrozo yo solo O sea Me pasó ya antes Lo de Apolion Tengo que evitar Hacer reruns Con Apolion Porque es que Pierdas stats Es una pedazo de mierda Que no tiene sentido Que funcione así No debería funcionar así Con el resto de personajes Void no pierdas stats Si lo dejas Con Apolion Si parece Igual es por hacer el rerun No porque dejes el item O sea No sé Es raro Esperamos que eso Quiero La bastante Justo en Twitter Que lo siente como un fracaso Cuando hay gente Que deja de estar suscritas Quiero decir Cuando la gente puede Pues bien Y si no pueden Pues tampoco Una pena Pero tampoco pasa nada Es lo que hay Aunque es complicado Para la cabeza Estas cosas Vale La siguiente planta No debería poder haber Arcade Es una pena El cofre No voy a gastar Bomba y llave Para abrir un cofre Vale Aquí debería poder haber Arcade Entonces es XL Voy a hacer aquí Una activación Del libro De estas Que madre de dios Plota Plota Campeón Ahí estamos Ahí estamos Que cierto Pego Me cago Tastando Por favor Ni tan mal Hacedme caro toda la planta Hasta que tenga velocidad de ataque O algo Porque esto es lamentable Por favor Hacedme todo el putísimo carro Tío El libro este es bueno O sea No lo uso nunca Y es realmente bueno A ver Tenéis que alejaros de ahí Madre de dios Ha estado bien este cofre Esto sí Eh Eh ¿Qué está pasando? Ya la mitad Habiendo cogido Crickets Los cofres Como que pierden Muchísimo valor Porque ya he sacado Prácticamente el mejor ítem Que pueden darme Más allá de cosas de gupi Me molaría pillar eso Esto es velocidad de ataque Me jode porque Con mando es jodido Porque con teclas Entiendo que es mucho más seguro esto En plan Disparas recto O en ángulo Está guay Pero con mando Siempre estás disparando Más o menos raro Pero te lo normaliza El hecho de Yo así estoy intentando Disparar recto Y no estoy disparando recto del todo ¿Sabes? Pero mi posición de mano Es empujar en esa dirección No sé si me he explicado Creo que no me he explicado Creo que soy tontísimo Pero bueno Si imagináis que he hecho una cosa Que tiene sentido Podemos jugar con el mando nuevo Porque Creo que está roto A ver Igual lo abrí Lo intenté regalar Y no hice nada Y parecía que funcionaba Y puede que me lo cargara más Pero Creo que O sea Me resulta raro Hay algo que no me convence De cómo funciona Entonces Probablemente esté roto Probablemente me lo cargue Que ya estaba roto de base Pero no tenía que haber abierto Pero es que Me apetecía puto jugar Entonces voy a jugar con este Hasta que me he comprado otro Y cuando me llegue Pues ya jugaré con ese Mientras Voy a meterme en la tienda Mejor esto Vale Es una jeringa No me fascina Pero está bien Señores que disparan Portal Vamos Este bicho me da mucho asco Me da mucha pereza ¿Qué cojones? Así se Rebota ¿Sí? ¿Cuándo le da A los orbitales De este bicho? ¿Really? Hay una tienda Hay una habitación A María más No había visto nunca Eso tío Qué forma más loca De rebotar Si puedo llevar bichos Para la pelea del boss Tocho Voy Con bichos O sea Me molería Poder cargar el libro Antes de tal Y llevar a unos chiquitines Qué cosa más rara Uy Voy a coger la batería Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido X caja Acabo de llegar No entiendo De qué hablan Y estos dos amarillos Ah pues es verdad Es cierto Buena Bien jugado yo Lo has hecho No lograste Eh Voy a jugar dos cosas Si no quiero Ninguna de esas Bueno Igual era mejor Llevarme el germit No Tiene que quedar germit Ha sido gilipollece Hacer eso Vale Aquí me van a dar Un montón de De familiares De estos mierdas Deberían A ver Voy bien ya Con el daño que tengo Y con nueve de lágrimas El problema es que Es que no disparo recto Tío Y eso para la cabeza Está regular Tampoco mando tantas cosas Tengo bastante vida Vale No voy a cargar entero Te voy a cargar unido Con una habitación más Poco cagada esto también Tampoco hace falta Que saque el máximo provecho Del libro Pero si puedo Pues yo que sé Es un buen ítem Y me ha hecho bastante caro Las primeras plantas Ahora ya voy No me digas eso Y malos demás Lágrima de champion Si no era champion Es dicho Me ha quitado Un corazón entero Mete novak Las estas O sea No me jodas Ha pasado por encima De los puntos orbitales Y me ha dado en la cabeza Y me ha quitado Una vida entera Vete a tomar por el culo De puta madre loco Me alegro un montón por ti Joder Que buenos saltos Increíble Estás fit Venga por favor Bueno por más de estas mierdas Va a reventar el bando Haz un ruido Que es que no está bien esto Eso es muy bueno Es que no disparo recto Sobre todo hacia arriba Disparo muy ladeado O soy un desgracio Podría acostumbrarme Y disparar bien Pero no va a suceder Madre El jeringazo eso Madre Me quiten mis familiares Me quiten mis huesitos No He putido todo ahí Que putada Que putada Estoy mucho más expuesto ahora No me gusta esto Por favor Puedo nadar aquí Bastante mal jugado por mi parte Pero Vamos tirando Espectacular Bueno pues acá Voy a gastar bombas Me molaría entrar ahí Después de pacto quizá No diría si hay que ser esta pronta Lo anterior ha sido A ver pues creo que puede ser Pero No es normal Vale Pues después de pacto Si no pillo vida azul Me meto ahí Necesito mucho el pacto De esta planta Te voy a jugar muy safe Vale Un bicho de estos Vaya puta mierda Dame un libro Aunque sea Si me vas a dar algo Que no puedo llevarme Dame un libro Aunque sea Te dame la biblia Que no entiendo Habiendo pillado Dos libros Ya Como Me están dando activos Que no sean libros Voy a tener muchas probabilidades De libros Vale Pero pega y no Compañero No pegues cabezazos Dispara Cojones Que vas a estallar Loco Que eres tontísimo Yo si le he hecho un chorro Aceito de oliva Al puto mando Para que deje de hacer Estos ruidos Lo engraso Pero a puñetazos Porque es que es bastante molesto Como esta Como esta esto Un poco de perejil A ver Quedaria un mando cojonudo La verdad Estan riquisimos No he esquivado Porque he intentado Evitar que se muriera El El tonto Los palotes Este Ha salido regular La jugada No Mi pacto Tío No me da cuenta Del puto bicho ese Por la mierda De la oscuridad Mi pacto Tío Mi pacto Tío Mi pacto Tío Mi pacto 36% Sigue siendo probable Pero Ay que asco De todo Vamos a sacar Dos bichos más Oh Que pereza de run Venga Osea voy como muy bien Pero Pero no Pero es una mentira Es una prank Lo bien que voy En realidad voy como el culo Pero parece que voy bien ¿Sabes? Tengo estas decentes Tengo bien de vida Tengo dinero Tengo no se Un activo bueno A esto te voy a comprar ¿Por qué he comprado Una batería Soy tonto del culo Trinket Smelter Es mejor que el libro Llegas a este punto Supongo que sí Pero No te voy a buscar Algo mejor Eso es bueno Los claves Ah no Eso hago daño Tengo esto porque Tengo un arcade Abajo Tengo una Se ha puesto a carpasta Voy a hacer mierda Bueno esto es vida Para Voy a intentar forzar Cosas Antes de bajar De planta Ah coño En el virgo Qué puta madre Ni tan mal Hostia que hasta mañana Ni es la cap Con cada corazón entero pasa Lo que no sé No creo que funcione esto Vale sí No puedo hacerlo Vale bastante pasta Le voy a pegar un bombazo Al tonto este Por Tenemos probabilidad De pacto Más 35 Sabes Que no está mal Uy debería pillar Nah Da igual por dentro Tienda Tengo tienda Más todavía El ladder No es malo Pero tampoco Es espectacular La vela Es muy bueno Pongo Son bastantes Bombas Creo que hay arcade En el siguiente Bueno si hay arcade Piggybank Sería la polla Pero es que nada Tampoco voy a forzar más 81 de pacto Debería tener pacto Entiendo Me jugaba puto impecable Como para que no me des pacto Sabes Me jugaba espectacular A este videojuego No quería haber gastado Los bolsos Son gilipollas Que mal estoy jugando Por momentos Vale 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 el botón es Semi interesante Joder Un trampo no loco No ahora no Hombre no Ay tenía que usar la activa Soy tontísimo Vale no quiero que me des Por bocas Joder Por bocas Es solamente cuando pierdo vida roja Cuando me puede dar invulnerabilidad Esto Tío en serio Un poco ilegal eso O sea no me jodas Un poco bastante ilegal Eso que va a pasar Hummm ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tenéis prisa? Porque yo no Yo no tengo ninguna prisa Las jugadas van a ser hechas Bastante fuerte En este caso ¿Qué puto va a ser una jena este Eden, no? Sí, era esa en que tengo el pelo mierda Eh Bueno, pues ni tan mal Vamos a la tienda Que vuelvo a comprar alguna cosilla más No quiero gastar bombas Ya A ver Puedo comprar esto y esto, tío Son muy buenos Y le dan por culo al libro El libro ha servido ya, eso funciona hasta aquí ¿Tengo Tarot Cloth? ¿O era la planta anterior? O sea, era la partida anterior Ah, esto es que ya que era el El Ancient Recall Vale, vamos con esto Ah, sí que lo tengo Pues eso es lo mal Los de El El de los corazones de antes lo he usado mal, tío Podría haber sacado un poquito más de pasta Pero bueno, que he sacado bastante pasta Las cosas como son Vale Tengo que ir a la habitación de los pinchos Pero bueno, me voy bien de vida, sí Me voy bien de todo Bueno Ha mejorado la run Desde la planta anterior, la verdad Ha costado Pero ha mejorado Sí, quiero hacer eso Vale 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 Vámonos Me voy a ir a la tienda otra vez Tengo un montón de pasta todavía De lo de antes Es muy bueno lo de Es que La jarra esta es un intento de puta madre El libro está guapo Me ha sacado todo el puto Darly de la mano Pero Ahora mismo es mucho mejor esto Tener una especie de Guppi falso Bastante peor que Guppi, evidentemente Pero que Aún así Es una forma Continua y segura de generar moscas Esto es la mega polla Más con Highmine El mismo rolo de tienda Es que es muy bueno el combo Uy Bombas Te voy a reventar el mando Es que lo estoy escuchando Y me está dando angustia Que está sufriendo el pobre tío Me ha dado ¿Qué coño ha pasado? Me he cargado la cabeza A ver los míos Quiero decir que Youtube ya nunca va a ser lo mismo Para mucha gente Y para mí Pero los vídeos están ahí Los míos sí los de muchos otros canales No sé Yo de vez en cuando me veo cosas mías Me jode porque lo que más veía a mí Eran montajes viejos Y eso me lo Ese canal igual Ya no existe Pero sí hay cosas que veo de vez en cuando Pues a miedo disfrutarlos Mientras no las chapen por copyright y demás Pero bueno Basta de esquivarme No sé Buenísimos todos Vale Vale O más bombas Es que está sonando que es una cosa esto Que lo está pasando mal El pobre Nooo Joder Joder que mal Me haces un stencil ahora Hijo de la grandísima Cuando ya te ha roto Ya te ha abierto el canal La tienda y todo Un poquito tarde ¿No? ¿No te parece? Uh ¿Qué es esta mierda de ITC? Esta es nueva Uy Marcada Vale A ver que tal Wow Increíble pelea No ha habido pacto Vamos para abajo El cabellas No sé que el juego Lo vivo Que te vi El vídeo del cabellas Hunt Es de 2012 Creo Los que veis eso en su día Os dais cuenta Que me he seguido de hace 8 putos años Creo Juraría que es de 2012 Igual me estoy columpiando Pero juraría que es de 2012 O sea Ese vídeo es de hace ya Un par de veranos Vale Bien esquivado Voy a puta mierda Ha llevado bastante Tío Ha cambiado mucho internet En este tiempo Y de alguna forma Sigo aquí No entiendo muy bien cómo Bueno o qué Bueno o qué Joder Me he snipeado De la esquina Es gratis esto No llego a No no puedo llegar a Entonces tampoco igual El tema Dineros Tío Es algún tipo de broma Esto El cuarto Wow Hace que no encuentro Un black market Años Tío Pero años Los dagaris Son los que más veo Joder Los dagaris Me dijo Un raro que en algún momento Que son De mis vídeos Son sus favoritos O son como una cosa Muy cruda De internet Muy auténtica No sé si me lo dijo En algún directo O alguna vez Cuando es la última vez Que he visto Tampoco lo he visto muchas veces Lo he visto un par de veces No sé cuántos cojones Me lo dijo Pero la verdad es que Le agradecí un montón O sea Estoy muy de acuerdo Y es un comentario Muy bonito A recibir de alguien Como Tamaña persona Pues si la saga Lagarillo es una cosa Que le tengo mucho que vivir Vaya puta mierda De pacto A ver Puede ser Kuzda Y pierdo la run Red Cat Pues está bastante mejor Que Kuzda Y la verdad Tengo posibilidades de Guppy No, no No he pillado nada hasta ahora Lo malo que pierdo Polaroid Pero me da bastante Puto igual Vámonos Wow Esto es decente Tremenda saga A ver a Befa No echas de menos El ruido de las hielas Básicamente Es un poco lo que está pasando Dame Bueno, libros Me dan un poco igual ya Orcula mis llaves Wow La transformación de Bob Está cerca A ver ¿Qué? ¿Cómo coño Mis plazas ¿Qué cojones he hecho? Me acuerdo cuando subí Después de años Haciendo vídeos editados Subí un Gameplay A pelo Del Isaac Porque me dio por ahí Y subí O sea Años subiendo vídeos Que es lo que apetecía Hacía una historia Y tal Y me apetecía subir A pelo Lo de Brains Lo de Cerebros Fue como Wow, tío Puedo jugar a juegos Sin más Sin tener que hacer Luego un puto Cristo En edición Porque me gusta editar Y me putísimo Encanta Antes había más Gameplay Comentario y tal Pero que En algún momento Dejé de hacer Cero de Gameplay Comentario Y solamente subía Cosas editadas Porque me salían los cojones Porque me recordaba A los tiempos del sniping Los montajes Y demás Y al final He terminado solamente Haciendo esta puta mierda Ay Dios Qué mal Qué tonto soy Cojones Lo bueno es que Me lo paso bien Con estas basuras Porque si no Me habría ido Hace muchísimo tiempo Cojones Me gusta Y lo tomo en un vídeo También Pero me apetecía editar El que es con La reacción de Bri Creo que me apetecía editar Porque era un Taje Bueno un taje Era un Ay por favor Qué malo soy la virgen Basta ya Pero es que no tengo Damages Bueno mira Fuera Moscas Limpiar esta mierda Que me van a matar Por jugar mal Hacía bastante Que no sacaba ningún Ningún montaje Ni hostias Y me dio por ahí Con canción de Dabel Con clips de Coz 4 Hola papá Vengo a darte el dinero Para que vas Tommy te quiero Y el vídeo Es como una cosa Muy bonita también No sé Hay vídeos de esa época Que les tengo un montón De cariño Pues son como una cosa Muy auténtica Eran buenos tiempos Es que Diciendo estas cosas Y sintiéndome así Es como O sea Es así como se sienten Los abuelos Hablando de sus mierdas Soy extremadamente viejo Ya Hace un momento Que no me salía Ni buena habilidad Esto Con un poco de suerte Me dan pacto aquí Y no tengo que gastar El joker Y lo puedo gastar A la siguiente planta Joder Dios Que malo soy la virgen Venga Me cuesta un montón Apuntar lejos O sea Con Con el joystick este Con el ítem De apuntar De apuntar en diagonal Y tal Es que la lío un montón Sin querer Pero la lío un montonazo Y ahí con un doño limitadito Contra la mía madre Y no es buena pelea esta Es que soy putísimo Es que es lamentable O sea Es vergonzoso esto No puedo ser tan terrible Jugando a este puto videojuego Me voy a ir Porque quiero tener Las dos vidas Rojas Para poder hacer pacto Y darme con Polarid En Bruner Eble Quiero hacer el joker En el catedral Con los dos corazones rojos Con un poco sustento Salve bien Puede ser Puede que se haga mal esto Pero Wow Vaya pedazo de puta mierda Me está estimando Tío Pero que haces Hola amigo Pero que van dos pactos así ya Tronco Como agradezcas esta sub Te agredo el rostro Nos parece hermoso Lo que tenemos entre nosotros Esta relación Que se ha establecido A lo largo de los años Nos parece una cosa muy bonita Ya por favor campeón ¿Te mueres o qué? A ver Joder Que asco me dan estos bichos Cuando voy débil Tío De verdad Sois pesadísimos Pesadísimos Que puto coñazo No debería perder Estar loon Tengo nine lives Pero es que Si entro en bucle De estar a uno de vida Y palmar todo el rato Es una cosa horrorosa Todo esto Por favor Venga La carita me la puedo meter Por el culo Y ya está No voy Pero vamos Ni a pensarme Lo más mínimo Tengo bombas Que le den por culo a lo demás Que ya no sea la secreta Joder Que bien Voy de pasta Me dará lo suficiente Para poder pasarme esto Y en la capa Ahí también te digo Con todas las que he reventado Otras piedras Me dais mucho asco Me caéis muy mal Como una patada En la polla Por favor Ahora hay que gastar bombas aquí Por si acaso Dos corazones no está mal No sé por qué cojo la pasta Si no me hace nada O sea Ya estoy capeadísimo Otra tira Dos ítems de Guppy Y los últimos pactos Bueno El pacto anterior Ha sido Me ha dado Guppy En cofre Pero joder Consiguiendo un joker Y pactos de mierda Tras pacto de mierda El anterior no tengo pacto Por razones Otra ya 33% Que tampoco 36% Que tampoco Es que sea mucho Mucho ratio Pero joder No quiero gastar moscas aquí Porque debería ser fácil Matar a estos bichos Sin recibir daño Si gasto las moscas aquí Gasto las 15 moscas De la jarra Pero va a ser un rato largo Limpiar esto O sea no deberían darme Pero va a ser un putísimo coñazo Por dios A ver chiquitín ¿Dónde vas? Joder Joder De verdad Me quiero pegar un disparo En la puta polla Me caís muy mal Es que no No está bien esto ¡Ay mi madre! ¡Qué pereza de putos bichos La virgen Me podría haber pirado Con una bomba en la puerta Y ya está Es que no puedo Guau Me dieron bombas Vale Por aquí Venga No me han temperado Pero bueno Pensaba que no me iba a dar No sé por qué Es decir Son lágrimas que Que chas sean Pero por alguna razón Mi cabeza estaba segurísimo Que no me iba a dar No tiene ningún sentido Me iba a dar seguro Tranquilamente Vale Vale Las jeringas Pueden romper bichos Si Doble steams El de verdad Sin tiendas De verdad De verdad Te tienes que reír No queda otra Vale Quiero seguir con un montón de moscas Ojalá el puto Isaac ya Pronto Joder Que llega al cofre Joder Joder tío Es que malo soy Pensé que lo lo inventaba antes Me ha quedado un puto disparo De lo inventarlo a tiempo Y no hacerme daño Vale Estoy haciendo ya Es bastante segura Voy a buscar secretas Pero cuánto falta Pero por favor Era una marcada eso No me he dado cuenta Si puedo sacar un jera Tengo que sacarlo Tengo que intentar forzarlo Lo que pasa es que No me tenés llaves apenas Olio Estos bichos Bastante fuerte No me des por favor Hijo de puta Voy a perder vida aquí Tengo que curarme Que cátedra El más puto grande ¿No? Vale Por fin Por favor Joder Tenía que haber recuperado Vida roja Antes de Por nada Me toco con esto ¿No te mueres con eso, tío? Con la mullera Pues me muero Me quiero pegar Un puto tiro Me quiero pegar Un tiro en la frente Voy a esperar Voy a esperar A ver si saco algo más Que me haga un pequito más fuerte O a ver si cargo los Si les pego jeringazos Estos bichos me los cargo Vale, ha sido un error esto Claramente Estoy intentando sacar Moscas extra Cargándome los golems Antes de cargarme El resto de bichos Pero Sabes Si no mato ninguno De los bichos Pues me muero Y eso es un error Eso no está bien Siete moscas ¡Guau! La parte buena es que Tener siete vidas O tener una Es lo mismo Porque Con un corazón No me va a pasarme Ninguna puta habitación Del cofre Entonces Forzar aquí Para cargar esto Y poder hacerme Isaac Y llegar al cofre Da igual las vidas Que pierda por el camino Porque O sea Es completamente irrelevante Todo lo que pueda sacar Para hacerme ligeramente Más fuerte y tal Bienvenido O sea Me tengo que hacer La habitación azul La de arriba De la Moutrap Para sacar más moscas Es que disparo mal Es que me cago en Dios Odio el item este El joystick De verdad Me gusta poquísimo Es un tiersap Es el único tiersap Que mandan toda la run Pues he tenido que pillarlo Pero es que no me gusta nada Es que siempre Lo manejo muy mal Con el mando Ah pues ya lo he hecho Esto Es verdad He hecho el cofre Coño O sea He hecho el El TP del Joker Oh 16 moscas Este señor Me cae muy mal Porque acaba de dar No había una roca marcada Ahí no Porque han salido arañas A veces O sea No entiendo No había una roca marcada ¿Había una roca marcada? Diría que no Había una No entiendo nada Igual había una roca marcada Había una roca marcada Pues no me da cuenta Vale Me voy a la mierda Fíjate Me queda Me voy a encontrar la secreta normal No creo que sea ¿No es ahí? ¿Me disculpas? ¿He puesto mal a pombas? No, este tío O sea No, no No Me puse aquí abajo Si no No quedan más sitios Pero no tiene muchos sentidos What? What? No hay secreta normal Ah, bueno Arriba a la izquierda ¿Puede no haber primera secreta En una planta? Es ilegal, ¿no? Eso te detiene la policía Por eso Vale, vale Bastante rara De todas formas También te digo Wow Increíble No es mi dinero Es con Wow Gracias 19 moscas Corazón negro Yo que sé, tío Pues con un poco de suerte No me muero Tiene que haber venido con más vida O sea, cuando tenía dos corazones Tiene que haber Forzado el buscar Corazones azules y negros Para Para poder sacar El invulnerable de Virgo Y tal Es probable que me muera aquí Y que no me hagáis Si lo escucho un huevo Yo tal vez los cascos El joystick O sea, no sé No sé cuándo me llegará El mando nuevo El otro mando Que me he comprado Otro más Espero que no tarde mucho Porque Sabes Estará bien jubilar Este señor No Bueno, cambio de fase Cambio de fase Cambio de fase Cambio de fase, por favor Vale, cambio de fase Vale, vale Estamos bien Estamos bien Lo da en la esquina Vale Dios, dispara recto Coño Puto subnormal No me hagas eso Tío, ¿por qué le han metido Más fases a este puto bicho De mierda? Me voy a morir No me hagas la puta run Estoy jugando muy mal No me hagas la puta run Es que disparo raro Te lo juro Es que disparo fatal Disparo horrible Me estoy poniendo nervioso De lo mal que puto disparo Con el joystick de mierda Es que no lo cojo ese ítem Y llego aquí con 13 de lágrimas ¿Y qué hago, sabes? Pero lo odio con todo Mi puto ser ese ítem O sea, no puedo Me pone muy nervioso Jugar con ese puto ítem No puedo No me lo hago ni de coña Usar botones para disparar recto Pero si es que no estoy acostumbrado Es el problema O sea, esto es jugar De una forma en la que no juego Después de 800 horas ¿Sabes? Eso para la cabeza Pues tampoco ayuda Vale, lo puedo intentar Pero no va a salir bien esto Ya te lo digo Vale, esa jeringa ha sido espectacular Esa jeringa ha sido game changin Tronco, es que no podéis hacerme así Casi A ver, yo lo voy a intentar No prometo nada Porque va a salir mal esto Pero Vamos, si pierdo ha sido por jugar mal Yo tenía que haber cogido el corazón azul Una vez hubiera pillado más vida Eso ha sido cagada Es una cagada muy... Joder, me cago en Dios Es una cagada muy grande eso ¿Dónde coño estoy? ¿Qué pasa? Aquí abajo, ¿qué pasa? Ha habido tantas cosas que intentan hacer en esta run Y han salido a medias Joder, ¿en serio? ¿En serio han esquivado eso? Si podía dejar de aparecer en Francia, ayudaría Va a estar la definitiva Tres moscas No cabía por el medio Me quiero pegar un puto tiro en la polla Esta run es muchísimo mejor De lo que llegó a ser la anterior Desde ya Acaba de empezar Esta run es cinco veces mejor que la anterior entera ¿Qué es este puto juego de mierda? Te lo juro O sea, ¿cómo es legal esto, tío? Tú mira esto Es quince veces mejor que la run anterior Primera planta O sea, no me jodas Pero que esto no está bien Es que esto no está bien, loco ¿Cómo es esto legal? ¿Sabes? ¿Cómo es esto legal? ¿Cómo es esto legal? Y además disparo, tío Y salen rectas las lágrimas Que es acojonante Es una cosa que me da A mí una felicidad esto Me da salud La velocidad de movimiento Un poquito corta Lo demás esto es espectacular Infamy Pues de puta madre Con esto me había pasado a Isaac En la anterior Venga, vamos a rusear Se acabó el mid-max A rusear putas habitaciones A rusear todo Hay que hacer las cinco ruse Es que si no No llego en la vida Hay que jugar Como para ir a borras Y para ir a has Como si fuera esto Una Una daily de la gente Esta que se hace Puntos tochos y tal Vale, vamos No hace falta que agaste el libro Seguramente Vale, ahora sí Santillito Es que es muchísimo mejor Que la otra Y la otra estaba En el puto cofre ¿Sabes? Pero muchísimo mejor Es que no le va Ni rematamente cerca O sea, te estaba en Isaac Tengo mi estampa Tengo mi estampa Fuck Eso no es una llave Eso es una llave Voy a ir volando, tío Voy a salir de aquí Pero Vale, voy a aprovechar Un poco más esto Y me voy a pillar blancard Pero vamos Que esta run Es espectacular Esta run Esta run Empieza Que da muchísimo Puto asco Esto O sea, esto está Esto está mal Esto no es Ni medio normal Ok Buenos dineros No, no quiero ganar nada Nah, por culo Es que no es divertido Es que es el problema Que tiene Mom's Knife Tío, que no es No tiene interacciones guapas Simplemente está todo puto roto Y ya está Pues ok Vale, muy bien Me alegro Pero no es divertido No tiene cosas que estén No sé A mí no me mola Dios He intentado He intentado no esquivar Hacia otro bicho Y esquivo O sea, he hecho el imbécil Que está rotísimo Mom's Knife Pero es que no No tiene sinergias guapas Es el principal problema Que tiene Es de los mejores putos Intens del juego Pero es una mierda Porque no No tiene Mecánicas que estén guapas Canibaliza todo Es que es Está por encima de todo Y ya está Y es que ganas No divertirte Ya bueno Pero a un punto intermedio Loco O sea, no sé Si ya tal como voy Debería ganar esta run Ahora mismo Es que voy mucho más fuerte Que lo que iba en la runa anterior Ahora mismo Y tengo un Cristo de vida Tengo Blancard O sea, no sé Ganar esto ya está bastante ganado Me molaría ir a la tienda Pero No sé si sea posible Porque no tengo ganas El pacto deberíamos tener Sí o sí A por culo las cacas ¿Una cartita o qué? No tiene que haber pillado Gimpie en verdad No me hace falta Pero bueno Es un objeto de pacto Que lo quito de la pulpe Yo que sé Pinto de lo malo Es muy buen item Es que es Nah, es Gimpie Tiene muchas cosas muy buenas No me he pillado una carta Pero bueno Tengo la llave para la siguiente tienda Tengo pasta para ello No runas, fuck Vale La demostro, loco Yo ya estoy en el Atega ¿Ve tú qué tal? Esta rune es Bastante mejor Llegaos a este punto Es que O sea No hay un sistema Un sistema métrico Un sistema de medida No hay una unidad Con la que medir Lo absurdamente superior Que es esta rune Respecto a la anterior Es que no se puede O sea No No es una cosa que digan No, es tres veces mejor No, no hay O sea No existe un idioma Que sea capaz de reflejar La diferencia que hay entre una y otra Y estamos en ¿Dónde coño estamos? Cabe es uno En Games One Esta rune le pega mil patadas A la otra Es que no lo hay Después de la de Ipekaki Y Azacel Y del anterior Que merecía algo así La verdad Uy Es que podría coger el mando Con los pies Y pasarme la puta rune Ese es el nivel De lo roto que está esto Oh no Me dio Mira aquí he pillado un corazón Porque soy un gran jugador Speed up está guay Ha empezado Lo único que tenía mal Era que tenía poquita velocidad He pillado dos mejoras de velocidad Es que no sé Ha sido todo perfecto Todo perfecto A ver No me voy a quejar Pero podría haber sido eso perfectamente Un Godhead Que sabes Estaría mejor Pero bueno The Mark Está decente Está guay No sé qué está pasando Sinceramente O sea No hace falta que esquives Es que se mueve antes de llegar Esto huele a marcada Uy De verdad No espero que dispara tan rápido Bueno También me acercaba A ver Supongo que dispara más rápido Ah si tengo No tengo que reventar Bichos O sea Tengo Godhead Tengo 100% de pacto Da igual lo que haga Vale Un puto precio Sería increíble Es que la funda Antes además Con el récord Si no es de sacar Puto Doble steamsil Con 99 de pasta En el cofre O sea En la catedral Eso es como Para hacer daño Ya Vale Te lo llevas para todo Dios Joder La 6 la tenéis ahí Si queréis jugar a esto NQKD 7FN7 Con Con Eden Parece una run Bastante decentilla La verdad Parece una buena run No voy a engañaros O sea Tiene buena pinta Las hay mejores Pero tiene una pinta Bastante decente Mira Esto por ejemplo Ha estado regular Pero bueno No vamos a quejarnos No todo No todo tiene que salir Perfecto Cuando estoy A este videojuego Hay veces que Sabes Tiras un dado Y no te sale un 6 Te sale un 5 y medio Es lo que hay No pasa nada Lo peor es que tengo Godhead Con lo que es bastante probable Que saque Whoopi E Infestation 2.0 No una o otra Es bastante probable Que saque las dos O sea Que además Lo dije el otro día Que hacía muchísimo tiempo Que nos acabó De Infestation 2.0 Y es un objeto Que me puto encanta Es de los mejores Intens del juego Molería volar Estaría bastante bien Poder volar En esa habitación Es un lacap Y un montón de pasta Es que este ítem Es lo más cercano Que hay un solo ítem De ser una transformación Es una buena Es una buena forma De tomar decisiones La verdad Es un buen maremo Vale Tenemos bombas Tenemos Cositas Joder Es que ahora Después de la ronda Antes no quiero usar esta Quiero disfrutarla Al infinito O sea es que Han sido sufridas Madre de Dios Han sido sufridas A más no poder Pues tengo 41 de pasta Como dato Y ahora de repente El videojuego me regala esto Pues Sabes Ah y tenía que haberme lo quedado Que tengo blanco Bueno da igual Quería la pasta Y ya está Tenía que haber buscado Antes de meterme aquí Posible Bueno si tengo What Heard Da igual Ah no ya he encontrado Segunda secreta Vale Hay que dar un viaje a la tienda Vale pues Ya está Puedo volar ¿He empezado con libro? No no Si he empezado con libro He empezado con Eh El que está sin vulnerable Vale Voy a darle un viaje a la tienda Y voy a darle un par de vueltas Tiene máquina de rol Me pone bastante bruto Si Ese Venga si Que den por culo a Blancard Porque ahora mismo me dan cáncer Y ya está O sea Punto final Eso no sé que cojones hace Creo que es que las tiendas No pueden tener grid Creo Ahora mismo prefiero esto Si Que rico cáncer Uuuu A ver voy a dormir Pero me puedo esperar después del pacto Va a pillar corazones Pero me tengo que acordar de dormir ahí Porque necesito para logro Muy importante dormir ahí Puedo pillar la mano esta de mierda La mano pocha Al menos para hacer la Así ya pillo esto Que le den por culo a lo de grid Pun Las jugadas Eso no me gusta Eso es bueno Guapísimo el meado eh Campeón Me cae muy mal Lo cambié de la mano en algún momento Pero por ahora No es mal item para llevar Es que voy a pillar el Guppy O sea voy a pillar el Guppy Esta run Estoy seguro ya Va a suceder Estoy convencidísimo Más pasta Más pasta Ahí va, Dios, que mal A ver Vale Infestando el puto Es que me parto la puta polla, es que esto no está bien Es que este ítem es una cosa maravillosa Dos ítems más puto guapo La veo bastante difícil perderla Ya puedo intentarlo, ya puedo hacer el animal para perder esto Ya puedo hacer jugadas de mierda para sacar tonterías Porque esto es una cosa Es que la anterior ha sido una El problema sobre todo es eso Cuando tienes run de ese palo es que lleva un momento que no se vuelven divertidos O sea, puede ser difícil Por ejemplo, la de hacer que he pillado y pegado y tal Tenía su dificultad Tenía un problema Pero es divertido, pero cuando tienes un run que simplemente Es que no tienes puto daño Pues ok, pues es un... o sea, da mucho asco O sea, cuando llegas a la catedral Y te pegas en las habitaciones de los fantasmas estos 20 segundos en cada habitación Te quieres pegar un puto tiro en la polla Es que no tiene más No hace el boss Hay que volver a la cama, eh Importante Importante suceso Que tiene que suceder No me ha dado No me ha dado por poco Vale Tú que monstruo ¿Cómo llevas? Qué grande, loco A ver Voy a llevarlo a los trinkets, sí Por culo Pero bueno Esto está Ahora mismo Esto está bastante ganado O sea, tengo que intentarlo muy fuerte Para no ganar esto Wow Otra mierda Voy a la cama ¡Manda el logro! ¡Ole! Vale, pues ha salido un logro hoy A ver, a las malas Si no me hago las 5 victorias Al menos saco un logro O sea, al colo tonto Cada directo que estoy haciendo Estoy estampándome Porque estoy jugando como un puto animal Estoy haciendo el desgraciado Pero en cada puto directo Me saco un logro de algo, tío Me queda casi nada O sea, me faltan El de las 5 wins Y los de dailies El de 31 dailies Y el de 5 dailies seguidas ganadas No me falta más ya, creo Y luego encontrar los ítems Que me faltarán encontrarlos en... Ah, bueno No, el de grid O sea, el de grid Era lo de las camas Que en realidad ya lo he hecho aquí La idea era forzar en grid O sea, en grid Es mucho más fácil sacar las camas Que aquí Pero ya lo he conseguido Así que no hace falta Que haga nada en grid Luego me queda eso Los ítems estos Encontrarlos Eh... Voy a querer bombas No sé Voy a querer bombas No sé Vaya que no Me he comido eso para celebrarlo Pero va a suceder Guppy O sea, es una realidad No es probable De esta partida Todo apunta a que Podría suceder No, no, va a suceder Si no saco Guppy Si no saco Guppy Estar un regalo a Winter Sur Punto final O sea, no me jodas Vale, esto no ayuda Pero tenía que salir a ganar por algún momento No sé por qué cojones he dicho No había ninguna necesidad Pero bueno, queda dicho A ver Es que me apetece un montonazo, tío O sea, Guppy y Infectante 1.0 Es que no Es que no está bien esto Es que esto es una putísima animalada Pues ya está Y cuando saque el cáncer Me pongo en lágrimas de 6.000 prácticamente Me pongo en 2 de Tier Delay Es que esto es Esto es precioso Esta puta run Madre Esta run son vacaciones O sea, qué barbaridad Qué barbaridad Voy a aprovechar la carga esa Nada, me llevo la mano, tío Solamente me quito la mano Si me sale Alguno de los stats tochos Eso no es No es malo eso, creo O sea, eso es lo mismo Que lo del puño Que disparas Dientes, creo Creo que hace el mismo efecto Solo que trinque Creo, no estoy seguro Pero creo que sí Mira esto Es que básicamente tengo pupilla Eso es malo Eso no es bueno Eso es malo No quiero ser gigantesco Hasta allá Vale, eso está bien No es espectacular Pero Al menos es cuco Pero si hubiera pillado Mom's Knife No tendría ahora este efecto de lágrimas Que no es que haga gran cosa Pero, joder Tiene sinergias que están guapas ¿Qué es la gracia de este puto juego? Las sinergias Juntar cosas Mom's Knife Pues lo coges Y felicidades has ganado Wow Increíble Como me lo paso Estáis saboreando esas 20 subs Que no voy a regalaros Porque yo las estoy saboreando Que flipas O sea, es que No voy a tener No voy a tener que regalarlas Pero ni por asomo O sea, va a suceder Buenos dineros Dos meses con Prime Recuerden, amigos Que tienen una suscripción gratis Cacas Uh Que puede ser para este canal ¿Puede? O debe Wow Parálisis Que de puta mierda No Ah, bueno Ya está en el pacto Pierdo el ítem del boss Pero me suda bastante los cojones El pacto era crampo Vale No está mal No está mal Ha dado uno de suerte de base esto Vale, sí, sí, sí No es que No es por la mano Que le den por culo al Al boss Interesante Si quiero sacar pasta Ah, fuck A ver, soy preciso sacarlo Con cursos de blind Ahí Vale, lo malo es que Voy a abrir todos los cofres Y voy a pillar Todo lo que me den de cofres Y voy a pillar Curse O sea, voy a pillar Alguna curse de mierda, eh Va a suceder También eso O sea, me voy a joder la run aquí Puede que me joda la run Puede que me coja un curse De puta madre O alguna mierda así Pero bueno Yo venía a jugar O sea, tampoco Voy a entrar aquí Si pasa Pues ha pasado Yo no pongo las putas normas Bueno, ¿qué? Bajas Ahí están los pims O sea, si no fuera tontísimo Tendría que no coger nada En esta habitación En esta planta Porque voy terriblemente fuerte Entonces coger cosas Significa arriesgar una run Que está ganada Es que ya tal como voy Ve ganado No hace falta que coja nada más O sea, quiero decir Esto da muchísimo asco Pero hay un problema En esa afirmación Y es que resulta Que soy todo puto tonto Así que voy a coger Todo lo que pide Y ya está Sign head Pues me alegro un montón La verdad No quería ver Si eso Cooked penny No quiero perder el ítem ese Piggy bank Pues me alegro un montonazo Eso es increíble Eso también Esta es la de mamá No sé Buah, voy bastante lento En verdad O sea, debería ir mucho más rápido Pero es que estoy haciendo Muchos gilipollas Porque hay una carta Vale, se ha convertido en píldora Me está dejando la cabeza loca eso No debería haber cartas En la tienda Si he pillado Piggy bank Menos mal que no tengo ya Blancars Porque no debería nada ahora Eso es un Eso es dama geup Como dato No tío Esta es la amarilla ¿O no? Me han convertido Todas las arañas Uy, marcada Ya tengo la Ya tengo small rock Bastante bueno De las cosas que puede dar de tienda Bastante bueno Estad finders no me interesa Joder, que de puta madre loco Vale Eso es bueno No es guppy Pero es bueno Reventado Eso es malo Un party Un dinero Habitación amarilla Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema muy grande Ahora mismo Evidentemente quiero cáncer Pero no quiero Tener que pagar 100 pagos Entonces Perder la mano Perder la mano Me pone un poquito nervioso Pero quiero Sabes Este 2 de tier de ley Me pone de apoyo Bastante gorda Porque soy tan puto tonto Porque soy tontísimo Tío Tío, quiero ser guppy Todo con cáncer Todo con cáncer Creo Creo que hay tres que te dan Evil up como estadística Y simplemente Guau El es más malvado No da nada Pero con eso funciona He estado en el pacto Ya, tío Sí Tengo que meterme ahí Eh, vámonos A ver Con calma Con calma Es que lo que pega, chaval Es que lo que pega, chaval Bueno, ya da igual Se hagan más trinkets O sea, ya tengo el trinket Es que esta sinergia es increíble Y es un solo ítem O sea, ya está Es que es absurdo Lo malo que pierde es el Sabes, no puedo tener Otro ítem activo Pero que es que me da igual Ojalá algún ítem Me permite Agar dos activos O dos trinkets Vale, con calma Tengo Pero no puedo llevar pezro No puedo conseguir pezro De ninguna manera Tengo la cola de guppy Tengo un montón de llaves Aunque con cofres amarillos Debería ser bastante viable esto Vaya Mal daño por mi parte Se tiene que sacar guppy Es muy probable que saque guppy Bastante menos que hace un momento Porque No tengo la mano roja La mano esa de mierda Pero es muy probable Que saque guppy De todas formas Yo voy a explorar Las plantas enteras ¿Qué es la infamy? Por favor Voy a dejar eso ahí Pues si puede ir De alguna forma Tener el error Igual hay una habitación De dado o algo Fuck Mi secreta no Bueno ya Esa que está bien Voy a reventar una bomba ya Es que mega esto Es una locura Vale Vale Esa es una marca No sé qué tipo Ahí es Dios que tonto soy Esta es la secreta ¿Ya? No Es que es preciosa Esta velocidad de ataque Tío Es una cosa Se ha pegado indecible esto Bueno Está muy Uy El pico al ojo A ver Ah Al fondo Sigue la planta Porque hay tan delipia Ahora ¿Qué está pasando? Un apoyo impresionante Nivel 1 completado Wow No estáis Increíblemente Ipeados Ahora mismo Nos sientéis Ipeadísimos Porque yo Es espectacular Lo Ipeado que estoy ahora mismo Ipeadísimos A ver A ver A ver A ver A ver Interesante Pero no Vale Vale Por favor Si no es mucho pedir Guppy Aquí y ahora Es mucho pedir Queda un pacto más Lo malo es que no puedo sacar runas Joder No voy a sacar No voy a sacar Pero que bueno soy jugando a este videojuego Es que yo O sea Soy tan bueno A mi a veces me asusta Se puede Quiero decir Es una condición médica Lo bueno que soy yo jugando a este videojuego Porque igual es Sabes Igual tendría que preocuparme De venir a hablar con un especialista Porque soy buenísimo O sea Es espectacular Lo bueno que soy jugando a este videojuego Tú mira esto Estás viendo lo bueno que soy jugando a este videojuego Hago así Y se muere todo el mundo Tío Es acojonante No sé por qué estoy sacando cosas Porque no las voy a coger Pero Porque puedo Pon cacas O sea No sé Mientras algo de aquí Pues no Pues ya está en el pacto Venga Hasta luego Le voy a dejar cofres amarillos ya Porque ya tengo O sea No tengo Es que Gastar más llaves Pero Puede salir el de O sea El Little Buggy puede salir de cofres amarillos Puede salir el de Cof Cards Porque me pondría bastante cachondo eso Hoy ya tengo vida No quiero hablar ¿Cuántas llevo? Está en la tercera Pero porque me he estampado antes Entonces De cara a Racha Eso no, eh De cara a Racha es la primera Bien regaladas Bien regaladas las subs Lamento no regaladas yo las 20 que había dicho Porque O sea Soy una persona de palabra Entonces Me gusta el arte O sea Es que Es que estoy rotísimo Es que no tiene más Buenos dineros Cargado 5, ¿no? Ahí las disfrutéis Lo que se haya caído Tenía buena pinta La salsa de tomate Pero le he añadido Ya te hago el regalo Yo a Tijo Frillos 25 Bien hecho Tú mira esto Tú mira esto Lo que pego Tienes ganando pero bueno ¿Para cuándo win estoy de Edén? Una vez tenga todo Puedo hacer rachas de Edén Y ya está Lo que pasa es que Como me faltan todavía un par de gilipolleces Pues debería intentar Conseguirse el gilipolleces ¿Sabes? Antes de pasar página A lo que es el auténtico lategame Que es jugar Edén sin parar Madre mía Bob Madre mía Bob Nooo Me tanqueo las cosas Uy esa luz No me había fijado nunca No me había fijado nunca en eso De verdad Pero soy tonto Me ha costado prender un montón Ha habido Raid ¿Qué ha pasado? No le he visto entonces coño Hola Bienvenidos Hola Podéis soltar vuestros EJs Y disfrutar de esta magnífica run En la que tengo Infestación 2.0 Y Guppy Es decir Tengo el pito bastante grande Tengo una hernia ahora mismo En uno de mis testículos Madre de Dios Pues si la habido Ace Hostia Ha dicho antes Hola amigo Pero no sé si me ha dicho No Me ha puesto en plan Buah no sé qué Que iba a hacer algo O que pasaba hoy algo en permadez Me voy a ver luego en diferir Que no juego Pero sigo viendo cosas Tío No juego por razones evidentes Me morí el día 10 Hace ya Un mes y puto medio Pero sí ha sido una cosa muy bonita de ver Tío Esto es que no sé Es que Guppy Infestación 2.0 Y 2 de lágrimas O sea Esto es ilegal Y todavía puedo llegar al cap O sea Puedo llegar a 1 todavía Porque Estoy en 6 de base Quitando Lo de cáncer Todavía puede mejorar esto mucho Y tengo un daño bastante mediocre O sea Esto puede mejorar muchísimo todavía También que me han dado un gulp Hasta ahora Un poco raro ¿no? Con la cantidad de píldoras que he pillado Que te voy a engulpear esta mierda O sea ¿Se viene Bob? Estoy en Ah no, no vale Porque no tengo cáncer Sí, sí Estoy en 6 de base Eso no Pues se llega por la mínima Porque ha sido el último pacto Lo de Guppy Es que va bastante fuerte esa bala Guau Difícil pelea Ha durado más O sea Llega a la segunda fase Lo cual me sorprende Tampoco tengo tanto daño El tema es que pego infinito Por Todas las cosas acumuladas Una sobre otra Estas apreciaciones por No están todas No, puede ser A ver Sin más Que está guapo Además Los guasos verdes son bonitos Pero Sin más Esos ítems Cualquier O sea No sé Ahora mismo Cualquier tier O sea Que pongan uno de lágrimas Me haría muy feliz Que no hace Que evidentemente No va a hacer falta Esto está bastante ganado Pero O sea Estaría bonito Llegar a uno de lágrimas Me acabo de acordar De Bueno, sí Esto ya se sabe Porque ya puso La foto Rich Me acabo de acordar Del vuelo de vuelta A casa Que estábamos Rich y yo Los dos sentados juntos Así Con Con su switch Jugando runes de Isaac Y otras otro Lo cual fue una cosa bonita A ver quién rompía más Me parece bastante bonita Bastante entrañable Va, qué Hacerme daño De forma innecesaria Me va a pillar Eso no te falta Bueno, sí Porque hay muchísimas Quiero decir Es claramente un error Pero me va a hacer gracia Que haya infinitas explosiones Y no creo que me muera Por esto Si me muero Pues me he muerto Ah, pero desaparecen los huesos Madre mía Más bichos Todo faltaba Esta mierda Con esa dicha En persona Sí Es cierto De real Vamos, eso sería Información pública Es vida No sé Me da un poco igual Ahora mismo Ah, pierdo la vida roja Eso está de puta madre No sé qué decir eso Esto Que hay siempre Teteado los corazones De hueso Oh ¿Por qué pillo? ¿Por qué me sube el tiercap Cuando Cuando me hacen daño Me ha subido Pero me ha subido Permanentemente ¿Por qué? ¿Qué es lo que me han subido Las lágrimas? Pero te baja Te sube permanentemente No sabía que hiciera No sé No he jugado Con ese ítem Una mierda Con el de los huesos Es relativamente reciente Y no sé Rara vez lo pillo Cuando me lo encuentro Suele ser cuando ya estoy Muy en late Que ya el pillar Vida rara Suele ser incluso Problemático Pero bastante Correcto esto Me ha puesto En uno de lágrimas Lo que buscaba De todo el cofre Todo lo que queda En el cofre Era eso Será bien que me dieron Ahora el El tractor beam Y ya está No se puede romper Más esto No puede ser Pues habrá Que larga Bueno espérate Que no hay que hacer más Pues tractor beam Ah no Que queda más Está guapo esto Que ven por culo El tractor beam Mola disparar En ángulos Cuando va rotísimo Cuando no va rotísimo Es un desastre Este Que peor ha sido Bob Eso Faltaba el Boss Brain Eso es lo que pillo ya Vamos a ver Me estoy mirando La mosca Si se pira Habitación secreta Va Por culo Wow Close game Tío Ha estado peleada Esta última pelea Ha sido difícil Ha sido Lo ha intentado El Blue Baby Pero bueno Lo usé ya Pero no me acuerdo Tío No sé Hay cosas que hago Pero que la siguiente No me acuerdo Quiero decir Este juego tiene Muchísima información Una parte bastante Importante de ella Ya la tengo en mi cerebro Pero hay cosas Que igual las hago una vez Y me olvido de ellas Porque Sabes Hay muchas cosas Que hacer aquí Vale Quiero rusear Hace mucho que no juego Este bicho Este bicho es basura Puedo intentar jugarlo Porque es un bicho Que o vas a la borras O pierdes Eso me obligará A rusear Porque tengo que llegar A la borras El problema es que Llegar a la borras Y luego qué Porque luego queda Todo lo demás Y sigue siendo Nah es una puta mierda Que le den por culo a Lilith Es malísimo Voy a jugar al mundo de los Qué cojones Después de esto Wow Espectacular Delost es Genuinamente Un buen personaje El problema es que Hace muchísimo que no lo juego Pero es un buen personaje Tiene Un hit Por habitación Lo cual es bastante Tiene la habilidad de volar Tiene pactos gratis Hay muchos ítems Que son una puta mierda Que en Delost Son muy buenos Principalmente El activo este Que hace es Bolazos gigantes Con si te quita toda la vida Con Delost es Jesucristo Por otra parte Te mueres De un soplido De hecho Empiezas literalmente muerto Pero se puede ganar Con Delost En el otro huevo Con esto se gana Entonces fíjate ¿Qué personaje puede hacer Esto en la primera planta? Ninguno Porque ningún personaje Tiene Volar Y Spectral Tears Y tal Delost puede hacerlo O sea Por ejemplo El Keeper Es una putísima mierda Keeper Es basura El Keeper Es escoria A nadie le cae bien Keeper De Keeper Es lo peor que ha pasado En el universo Que es esta mierda Si pillo mantequilla Esto es un item gratis Me tienen que dar mantequilla Aquí y ahora Bueno No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Aunque me den mantequilla No puedo soltar el D4 Porque tendría que usar el D4 Y eso implica perder Holy Mantle Y si pierdo Holy Mantle Pues pierdo la partida Instantánea Vale Si no haces más bombas de esas Que trackear Nos podemos llevar bien Tú y yo Si haces más bombas de esas Pues probablemente Me bates y ya está Eso está muy cerca No me ha gustado Hay que jugar más safe Con Delost Y eso es un problema Porque soy un puto desgraciado Que puto Que versión champion Es esta tío O simplemente está borracho Este señor Y no es champion Wow Wow Rango arriba Bien Me encanta Vale Me pondría muy feliz Pillar un Nine Lives Tardando poco Porque Quiero decir Me apetece jugar The Lost Pero tampoco me apetece perder Entonces Que una cosa no lleve a la otra Por favor Vamos Si pido Nine Lives Debería ser imposible Al menos me dan estando O sea Solamente me interesa Lo dire Es que aquí no puedo hacer nada Small Rock Pero Mientras me devuelvan Los consumibles que gasto Antes mando una llave La mando una bomba Está guay No voy a usar No voy a usar mierdas de estas Es con Delos No Con otro dicho Sin problema Con Delos No voy a gastar Pildas Oh No voy a abrirlo todavía Eso sin querer No Vale Ahora hay que jugar Extra safe ¿Por qué? Porque soy Delos Y si no lo hago Pues me vuelvo Vamos a tomarlo Con mucha calma ¿Tenéis prisa? No Esta habitación Va a ser una habitación De respirar Relajadamente Contemplar la existencia humana Todo está bien Todo está en orden Aquí no ha pasado nada Este ítem Es una puta basura Pero bueno No pasa nada Bueno tampoco es tan malo No es el malo Del todo Es el medio malo Me gusta eso que estoy viendo Me gusta mucho eso que estoy viendo Dame una unidad de dineros Por favor Buenos dineros Me puedo comprar Es que ¿Qué dos activos me queréis llevar? ¿Me compro la bolchilla esa de mierda? No, no Pues si os roleara por una cosa que sea mejor En plan Black Candle O cualquier cosa que sea medio defensiva Que me puedan dar aquí Va a ser muchísimo mejor Black Candle No va a ser Completamente defensivo Pero No tener curses Es muy bueno Vale, quiero esto Map es muy bueno A ver Puedo mirar menos habitaciones Y perder menos tiempo Creo que esto no puede abrir Secretas, ¿no? Igual sí No lo sé Vale, cuidado con los fuegos Vamos a ir con calma Fuera y para adentro Tranquilidad ¿Pasa algo? No pasa nada Estoy nervioso Un poco Puede ser Pero no pasa nada Vale Un Ragman no me gusta No me cae bien Un Ragman no es mi amigo Eso ayuda ¿De verdad no le ha dado la cabeza? ¿Cómo no le ha dado? Vale, necesito llegar al pacto O sea, necesito no morirme Evidentemente Y necesito un buen pacto No, 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 no Vale Al menos no deja un cabolo luego Simplemente deja las aranitas Esas que son molestas Pero no son el fin del mundo Easy 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 Esto es lo bueno que tiene The Lost Que coges, te llevas todo Y te vienes a tomar por culo Me pueden decir Me pueden decir como funciona The Lost ¿Por qué no tiene vida? Porque no tiene vida The Lost Si te hacen daño te mueres La cosa es que Esto antes no era así Pero desde hace un tiempo Empiezo con la cruz Esa que tengo que tiene como luces alrededor Que es Holy Mantle Entonces En cada habitación Tengo una O sea La Holy Mantle te protege del primer hit Que te hagan en cada habitación ¿Qué quiere decir eso? Que con The Lost Te pueden dar una vez por habitación No te pueden dar más Si te dan más de una vez Te mueres Pero si te dan solamente una vez por habitación Estás bien Y ya está Esos The Lost Diría que estos son ¿En serio? Y como no tiene vida Pues tiene una cosa Que es Que puedes pillar pactos gratis Lo cual está Bastante correcto La verdad Si me preguntas a mí Me parece una mecánica Que yo agradezco Y empieza O sea Es el fantasma básicamente de Isaac Que es como su espíritu Entonces empieza volando Porque es un fantasma Está Ligeramente muerto Esto puede ser Muy, 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 muy tocho Por favor Por favor Me dais muchísimo asco Bichos de mierda Esto puede ser muy tocho Porque The Lost puede pillar No Es habitación sucia Ya tengo el loco No hace falta que duerma Tío Habitación de Isaac Joder Tío Vale, esto es más defensa Todo lo que sea en defensa Son buenas Probablemente el Chastro Oye, me mole ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un normal de mierda Y se ha llevado la bomba Qué puto desgraciado De mierda Bueno, hay más bombas Por favor Deja de seguirme Que te vas a llevar las bombas Que eres un desgraciado Eso me da igual Vale, quiero el Chastro Oh Dios Vale, esto es Muy bueno Pero también es muy malo Por favor, no me matéis Me muero Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo No Madre mía Madre mía Dios, chaval Eso es lo malo Que tiene The Lost Que si te dan Te mueres Pero Es un personaje Más fuerte Que el resto Pero que tiene problemas Pues muy evidentes Joder Me echo un poquito de caca No voy a engañaros Esto ayuda No me ha quitado El Holy Mantle, ¿no? El que me aparezca en la cara No me ha hecho daño, creo Tengo el brillo Tengo el glow Vale Tiersab me vendría increíble Tengo un montón de daño Pero Tiersab me vendría Espectacular ahora mismo No sé dónde le llamo The Void Porque es que como O sea, no puedo pillar corazones rojos O sea, negros ¿Qué cojones me importa Generarlos? Vale, más protectiles Más orbitales de estos Para proteger de protectiles A ver, también hay que usar el libro Vale Evidentemente no me interesa eso ¿Con qué es lo que tiene Sinergia Curse Dile? Hay algo con lo que da Un montonazo de Tiersab Que no sé qué es lo que es Bueno, no me acuerdo con qué Pero con algo tiene Un montonazo de Sinergia ¿Con Mark? Puedo irse a con Mark Y que te da como una barbaridad O sea, rompe Con el que disparas siempre recto, creo O sea, con el que te pone Una mirilla Y disparas hacia donde está mirando Y ya está Creo que no sé Tienes Sinergia de puta madre Con Lillith no funciona Con Lillith creo que siempre Te da un Tiersab de la hostia O Mark Uno de los dos Te da un Tiersab de la hostia Y ya está Porque O sea Bueno, Mark Es de los Tiersab más tochos del juego El problema es que Te hace disparar como si tuvieras Putísimo retraso Pero Con eso Con personajes que no le dé Un Tiersab O sea, que no le cambia La forma de que funcionan sus lágrimas Es un Tiersab muy tocho Y ya está En situaciones muy, muy concretas Mark es una barbaridad de objeto Pero fuera de ahí Es basurísima El Gimpy no me da Absolutamente nada No me aporta Nada A mi run Nada No voy a pillar de esto No me interesa O sea, lo que sea Si fueres pirada potable Sería bien O Tiersab Pero si no tengo Si no tengo PHD No voy a coger ninguna jeringa O sea, ninguna Píldora Vale Muñecos de esos Está bien la tienda O sea, es como concepto Me molaría ir a la tienda Estaría guay Vale Buena tienda Qué pasa Más bombas Uff 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 Creo que La primera vez que jugué The Lost Me hice Megasatan del tirón Me acaba de acordar Iba acojonadísimo Y tuve una runda Empezar Pero en plan Primera O sea, habitación de ítem Primera Deathdance y cosas así Y me hice Megasatan En la primera run Pues tampoco está tan mal Este bicho Claro Con condiciones oportunas Está bastante bien No se activa con Holy Mantle No sabía que no se activa con Holy Mantle No voy a cogerlo De todas formas Pero Te creo Te tomo la palabra Y confío en que lo que dices Es cierto No voy a cogerlo Ni se me ocurra Champions Es de bueno Pero es que Hace que se hagan más champions Lo cual Me da bastante puto igual ¿No? Vale Eso me mola Pero Pero Por favor Pedazo de imbécil Vale A lo que estamos diciendo Antes esto ayuda Puberti me da igual No sé dónde están las píldoras Que tenía antes Pero si pillo ahora Píldoras Las voy a usar Porque ahora van a ser todas buenas Lemon Party Está bien Vale Ahora dos Me muevo muy espacio A ver si empieza a salirme ya Es pedups Ahora que tengo esto Acaba de ir con un flashazo raro En pantalla Una pasión Vale Esto me da un trinket Vaya puta mierda No, 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 no Please don't Please don't Vale, aquí puedo morirme Vale, no ha hecho el de girar Tocho Vale, estamos Me ha dado una vez Aún así, eh Creo Creo que había perdido El Holy Mantle Uff, vale Speed up, tiers up De la gris O sea, de píldoras Estaba bien empezando a sacar Cosas de esas No morí Mmm Me quiero meter aquí Pero me da un poco de palo No te voy a engañar Vale El tema es que si te dan ahí Al salir no tienes Holy Mantle Entonces te mueres Pero por poder puedes entrar y salir gratis Mientras no te dan dentro Vale, más familiares O sea, más orbitales de estos Lo cual está increíble Tengo mucho daño Te voy a sacar más lágrimas Pero mientras tanto Estoy con un montonazo de daño Se queda abajo seguramente La habitación de antes Aquí puede también que haya No creo Vale Es que va bastante mal ahí Por ti no me da ni mierdas Me da alitas Yo que sé Ah, pero son negras ¿Por qué? ¿Por qué me da aspecto de malo? Pierre Fate No debería, ¿no? Porque me ha dado aspecto de malo No entiendo Qué cosa más loca Qué interacción visual más loca Porque eres Edgy Bueno, soy bastante Edgy Tengo bastante filo En los laterales Pero joder Ah, reventado Voy a querer tiendas Ah, puta mierda De ahí va el tonto por la bomba Tío, qué mierda De putas píldoras Coño Uh, no, no, no Creo que no me ha dado Pero si acaso corre Juraría que no me ha dado Me ha dado Cambio visualmente Creo que no me ha dado Me ha reventado un hueso eso Tío, necesito más Necesito tier sap, eh Como el comer Voy muy fuerte Pero necesito tier sap Como si no hubiera un puto mañana Qué susto Evitar a toda costa remediante Vale Acto Tier sap Vale Lo yo quería Vale Esto ayuda mucho Tío, el puto mando lo que suena Temperance Cuidado de no tocarlo Porque me muero Instantáneo Esto es daño, ¿no? No me da daño Me llevo esto Entonces Si no me lo da ahora Me llevo esto ¿Por qué se da tanto? Me apetecía jugar The Lost La verdad Y es la segunda Y es la segunda O sea, es la segunda partida De la De la racha No estoy arriesgando demasiado Aparte que si me hago las 5 Estas seguidas Jugando The Lost Entre medias Pues Sabes Luego cuando me digáis Que soy todo puto malo Porque me salta una roca marcada Pues os puedo decir ¿Os acordáis cuando me hice esto? Con puto The Lost Y diréis Joder, Felipe Es que es verdad Es que tienes un pito muy grande Y yo diría Ya Es una condición médica Y ya está Hasta ahí la anécdota Vale No me interesa Vamos para arriba No, lo he hecho la daily Tengo que hacerla Es verdad Porque se reinicia Por la mañana, ¿no? Lemon Party está bien No es espectacular Estaría bien que me dieran ya Algún puto espirap Y cosas de esas Pero bueno Lemon Party está pues Pues eso Bien Sin más ¿Quién queda? Seguramente está por arriba la amarilla Ya he cargado hasta atrás Y voy a hacer Me he hecho un poquito de caca Vale, Small Rock estaría bien Salvo que quiero Obtener más velocidad de movimiento Gracias por no ser Small Rock La verdad O sea, el Tiesar de Small Rock Me viene muy de puta madre Pero quiero caminar más rápido No me dan putas píldoras He cogido el PHD, tío No sé Esto es mucho daño Esto es mucho daño Muy bueno este puto ítem ¿La tienda ya ha ido? No, está para abajo Vale ¿Tengo ya Bugón? No, no O sea, voy a intentar forzarlo Que hay una biblioteca aquí parece Esto es mucho daño Es la polla El ítem este Es muy bueno A ver, cuidado Cuidado con la polia Vale Como suena el mando, tío Wow Increíble librería Me encanta 36, 25 de pacto Ojalá tenga pacto Tengo mucho pacto hasta ahora Han estado muy bien los pactos además El Chap Espectacular Increíble mejora No, gracias Tiene habitaciones amarillas Ya está la mía No, eso no es lo que quería hacer Soy tonto Yo de verdad Es que no sé Me pasa en la puta cabeza A ver A ver Vale Esto puede ser muy bueno o muy malo El tema es que he tenido muchos pactos Es probable que no tenga más pactos así en general O sea que Esta planta no debería tener pacto Luego la siguiente sí, luego la siguiente no probablemente Así que caos es a priori bueno Y voy a tener tiendas en el útero Entonces esto es A priori bueno, ahora tengo que no morirme En la pelea de mamá, lo cual pues bueno A ver que tal se da el asunto Consiste en no parar de moverse Hay que cuidar con los pieses Vale, ha salido bien eso, no tenía nada para salir Como ya he dicho Delirio, me pego un tiro en la polla Antes que meterme a delirio con The Lost La verdad Vale Tienda abajo Vale Tampoco tengo mucha pasta Es lo malo también Pero bueno Si la tienda tiene Máquina de actuaciones Poco tiene bombazos Y tengo uno más uno O sea Debería poder generar pasta Tengo un cristo de orbitales de estos Con proyectiles no deberían hacerme nada de daño Muy difícil El zap Wow, increíble Justo lo que yo buscaba A ver Esto es hacerse la planta hasta gratis Pero ¿Para qué? Puedo comprar cualquier item del juego ¿Para qué comprar eso? A ver No voy a pillar un puto mis signos No voy a engañaros No va a suceder Marcada Estoy pensando si pillar el libro El Book of Sin Esto es problemático El menos dos de Delecimiento de movimiento Es muy problemático Pero tengo mucho daño Tengo un cristo de daño Igual ha sido un error esto Puede ser Soy muy lento ahora mismo Soy muy, muy lento Te había hecho una habitación más Antes de meterme aquí Quiero pasta Wow Increíble decisión Joder Vale Pero dame dineros Coño Que está la tienda Es que me mueve muy despacio Tío Mira esto Pasarios de la atracción De esos bichos Que desastre Vale El golpe es bueno A ver si Farmer es bueno Tiene bastante igual Me llevo una buena parte Voy a volver a la tienda Quiero pillarme el libro Pero creo que no lo voy a pillar Es que pa' qué tío O sea Ni siquiera No voy a pillar Book of Me falta un libro más Si pillar un libro ahora Pues sí Pero Si hay un libro en el pacto Pues sí Pero si no Bueno qué ¿Asomamos la cara o qué? A coño Qué pereza La virgen A ver Ay Dios Aquí puedo morir Qué mala suerte este bicho Vale Vosotros no he palado Pero qué mala suerte ese bicho No puedo pillar esto Porque se va a cargar al Sucubo Es el primer familiar que he pillado Bueno Puedo pillarlo Pero no puedo usarlo El Sucubo es muy bueno Nah No me va a dar nada mejor que el Sucubo Esto es una mierda Joder La cuarentena He pillado un No hay casi forever Vamos a la tienda Ahora sí que voy a pillar el libro Claro puedo Me gustaría caminar Ligeramente más rápido De lo que camino Como dato O sea Soy Dolorosamente lento Vale ¿Vale? Voy a rolear con Bombas Pero puedo comprar más bombas Tengo que pillar la píldora esa Por si acaso Un chap Wow Esto es bueno Tengo que pillar el libro Soy gilipollas Vale A ver la siguiente planta Que no sea gris Por favor La siguiente tienda Quiero ver la secreta La segunda secreta Ahora si voy bastante rápido No es lo que tiene este bicho Que es que O ruseas o O te acabas Puto muriendo No me hace especialmente feliz eso No No, 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 no Me he asustado A mí una bomba ahí Dañina Tío, por favor La tienda La tienda la popé, ¿no? Llevo O sea, me cargué la máquina De De re-rolls ¿Dónde coño está la secreta, tío? Tío Es que me muevo Torrilemente lento Tiene que estar abajo ¿Pero qué pasa? ¿Se puede ir de la moto a tomar por culo, coño? Que estamos de cuarentena, campeón ¿Dónde coño está la secreta, tío? O sea, tengo una Eccansi Forever Debería salirme No sé Ah, no, ya la he pillado Ya la he pillado Ya vale, vale, vale Estamos Si no, ya la he encontrado Ya la he encontrado No sé si está Pero da igual Si No sé si se tiene esa planta Habla anterior Por favor Está poniendo nervioso Es de Moon Estamos por aquí Probablemente 2,5 de pacto Bueno, algo, algo, supongo Estoy nervioso La tienda es muy importante Dime que es buena, por favor Dime que no eres mierda Quería tienda Dime que no eres basura Vale Joder, existe Vale, es la morada azul Eso no sé qué cosas Pero ya lo tengo Así que no me interesa Tío, aléjate de aquí Coño Me estás jodiendo Aléjate de ahí Esta formación de moscas O sea, estoy más Me falta una pata Formación de moscas No me da nada Porque no me puedo Deactivar esto nunca Pero Tío, me estás poniendo Muy nervioso, campeón Es que las bombas Se pegan a él Vale, esto sí que es Esta formación de moscas Y esto es Bookworm Vale No está mal Mira más que hacen Esta planta Debería pirarme Y ya está Oh, oh Venga Vamos Voy a poner el láser Cuando lo haga Aquí estoy a tanquearlo Porque tengo los orbitales No puedo evitarlos Vámonos Joder Vale Eh ¿Qué me va a dar, loco? ¿Qué me haces al cielo? Este puto range up Me encanta Wow Llevo el gul Por si me dieran buenos trinkets Tener la opción Tengo un cristo de daño Tengo siete de lágrimas Me muevo decente ya Esto debería salir bien Esperemos ¿Puede salir mal? Por supuesto Pero debería salir bien Además Todo lo que tengo de orbitales Es muy bueno Contra Isaac y demás Y compañía Los putozozos De mierda de los fantasmas Me pueden espanecer la cara Y me puedo morir aquí No quedan manos, ¿no? No, vale Bien, bien, bien Más orbitales Más bichos de estos ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa? Que está palpitando Igual la carta de TP No es mala, ¿eh? Mejor que gulp Que leen por culo a gulp Porque si me activan Holy Mantle Con los láseres del cielo O lo que sea El TP me puede salvar Reinicio Holy Mantle Me piro de ahí Gulp es muy Apuntar a lo alto Leen por culo a la segunda secreta Es que puedo sacar Yera, tío Nah, ¿pero qué coño Me importa Yera? Es que más allá Que me den Velocidad y lágrimas Tampoco Es que hago lo que pueda Pero evidentemente No puedo escribir A gran parte de lo que me dispara Porque, ¿sabes? Soy gigantesco Con los orbitales Vale No me debería dar eso nunca Con Lamp of Coala Y les reviento No me ha dado todavía Entiendo, ¿no? Vale Vale, estamos Creo No sé si estoy Es que a veces me parece Que no tengo el brillo El glow este De Holy Mantle Nah, es que no lo tengo ya Visualmente Vaya pedazo de puta mierda Eh... Pasando de todo esto Otra vez Tercera vez que pillo El quarter, tío Basta ya Por favor O sea, que ya Que ha quedado claro Que sí Que wow Increíble ítem Basta Ah, lo más Lo más jodido Es mantener Buen ratio de Orbitales Que le den por culo A esto, ¿no? Me va a dar un ítem De objeto de ángeles Ah, venga Tengo que tener toda costa Mantener O sea, no perder nada De esto Es una batería De puta madre Debería, ¿no? El problema es que no recupero Los orbitales que tengo Pero Y tampoco tengo Muy buenas formas De daño pasivo Pero esto es Prácticamente ganar Seguro Tengo una carta Ah, tengo bug No tengo que pillar el libro No me da nada el libro Ah, el propio no Para sacarlo de la pool Pero es muy raro Que me den dos veces El libro ese ahora Ya tengo la transformación Que le den por culo a los libros Vale, jeringa ¿Me quita velocidad esto? Sí Fuck No tengo que pillar No sé por qué más Sonaba velocidad Y creo que es una cosa Que no hacía siempre Creo que se lo metieron En algún momento Pero bueno, tengo Me falta una jeringa Para pillar Spoon Y ya tengo las píldoras De velocidad muy ubicadas Y estoy en 10 Que tampoco es tan malo Nightlights, por favor Fuck ¿Qué me pueden dar nightlights Esos bichos? Me estoy esquivando cero Porque tengo toda la mierda Que tengo alrededor Es que no puedo esquivar Es que soy demasiado grande Para esquivar proyectiles Vale, esto debería estar hecho Si me da, gasto activa Y me meto de bocas Facilito de lost Facilito de lost No sé Gente dice Que es un personaje muy difícil Facilito Llevo eden de lost Bueno, me hago la daily Y lo dejamos por hoy Que van Con la daily van a ser 4 horas Y hacemos mañana Las otras 2 runs Y ya estaría ese Tengo que hacer la daily Eso sí Bueno, voy a hacer la daily O sea, tengo que hacer la daily Es que no Porque tengo que hacer 31 putas daily Me estoy aquí hasta el año que viene Si no Lázaro Si consigo mantener Si consigo mantener hasta pacto Voy volando Si no consigo mantener hasta pacto Pues Pues ok Ay, que me da Muy fácil y todo Campeón xd No me gusta esto Pero bueno No es malo Es que me voy a comer setas Y cosas así Y me voy a hacer daño Por tonto de los cojones Es que soy lontísimo Es que me he estampado Con runes Con personajes Todo fáciles Y me hago un de lost Entre medias Sin ningún tipo de problema Facilito Ha habido un par de puntos En los que digas Wow Ha estado cerca de morir Dos momentos Todo lo demás Pero es que es eso De lost en realidad Si juegas safe Es muy 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 bueno Vale Vale Eso no es malo Orbital Ok Me voy a pillar vida azul La verdad Pero no va a poder ser Ni vida azul Ni llaves Ni hostias No me va a dar nada Todo esto Esta planta Pío stompe Y ya está Wow ¿Por qué no pasa Una cosa por la calle Tío Que estamos De cuarentena Que hay que estar encerrados En puta casa ¿Qué pasa? ¿Qué escucháis? Eso es no como Un avión por la calle O sea No era avión Era Era nivel del suelo Pero es una auto fuerte Por culo Vale con cuidado Que no me den hasta el boss Y ya está Si es la de ir A ver que si The Lost evidentemente Es un personaje difícil Pero que es mucho mejor Que de lo que parece El problema no es El problema es que es High risk High reward O sea Es un personaje Extremadamente fuerte Pero que A su vez es extremadamente débil Es muy vulnerable Pero es muy fuerte Es fácilmente De los personajes más fuertes De los juegos Si no En plan De los tres más fuertes Por si En plan Apelo Volar es increíble Pactos gratis Es increíble Pactos gratis Es una barbaridad Vale cuidado No me gusta esto No debería darme eso ¿No? Pero que lo remite Es por si Si creo que está La secreta aquí arriba Soy tonto Tenía que haberlo movido hasta ahí Si iba a romper Tenía que haberlo movido hasta ahí No es lo que quería Vale que he llegado al pacto bien Y los espectral tienes también Parece una gilipollas Pero es muy bueno Estoy tan seguro Que se queda ahí arriba Nooo Lo he visto venir desde Francia Soy malísimo Coño Que mal lo he jugado Tío Tío Voy a pasar por gritear Y no matarme En la primera planta Jugando Lázaro Me voy a comer tremenda polla Porque voy a ser Lázaro 1 Hasta la planta 3 Porque no me voy a matar Este tampoco Porque soy un desgraciado O sea lo que me da impacto gratis No me voy a matar Y eso es un problema Pero bueno Es la de Ilya Así que da igual ¿Qué pasa loco? Me molaría la habitación amarilla Tío Como concepto Me gustaría bastante Podéis Ojalá esté aquí la Pues no Pues no hay nada A ver si me puto estampo A perder vida Y me meto en En la mobstrap Puedo entrar No cargues No cargues trozo de mierda Literal Bueno ya ves Tío 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 Por culo a la tienda La siguiente planta Si eso No es de Ilya Es de Ilya No puedo A ver puedo estamparme Y ya está Da igual Pero no puedo hacer R Me tengo que hacer La Baili Todos los días Creo que me salta Un día Esta semana Tengo que hacer Las 31 O sea que La anterior La gané De Baili Estoy casi seguro O sea Debería forzar Ganar por el Llegar a hacer Las La racha De 5 Joder Que la sequeta Está aquí abajo Efectivamente Mosca Como odio este puto Item Como odio Leo Tengo todo mi puto ser Tío Voy a perder El pacto otra vez Vale por favor No me des Small rock Gracias No me gusta nada Lo de romper pie Caminando No es algo malo Pero te obliga a jugar mal Porque normalmente Juegas esquivando Estapadote contra las paredes Y cosas así Y ahora con esto No Y eso es un problema grave Oh fuck Aparente con dos cojones Ay Dios Voy a decir que puede salir mal Aparte de todo Vale Reviento las setas Gracias Tío si me da una vez Sale la mosca Y lo mata la mosca entero Me puede dar una vez Y que no Sabes Si no me da más Porque le pegaría con el orbital Pero confío cero En mi puto manejo de orbitales Bueno mira Le he hecho bastante Vale está casi Increíble manejo de orbital Eso le pillo ya en dailies Supongo que quiero Void Supongo que quiero Gimpy Supongo que quiero toda esta mierda Vale bastante mejor Ahora estoy vulnerable Ahora bien Tengo puto Void Cuidado ¿Te imaginas que he hecho Juega de cerebro galaxia? Ah no Que me tengo que matar Tú que soy gilipollas Que soy Lázaro Bueno está bien Está bien Me tengo que matar Te voy a tener a toda costa ahora Generar vida en esta planta Como sea Para poder volar O sea para poder Tener más vida Una vez me transforme Coño Vale Vale Quedarles con eso Vale una batería Por favor Por favor una batería Por favor Una batería Una carguita del Void Que no pasa nada Nos olvidamos de que ese ítem está ahí Nadie ha visto nada Y ya está Una carguita de Void Una batería y ya está Me quedan habitaciones por hacer Vale Vale es interesante Joder Dios Creo que quiero pillar las dos cosas Si puedo Casi Casi Si puedo Quiero pillar las dos cosas Tío Me mola mucho La llave de mamá Me hace un objeto bastante bueno En plan En estas circunstancias Así en early Te puedo dar un montonazo De consumables Y creo que te da Dos llaves Vale Aquí estamparme estaría guay Porque reaparezco No no La zona reaparece dentro Eso es un problema Aparte que no puedo meterme Tengo que curarme Gracias Esa es Coño Esa es Vale Me toca matar Lo malo Me voy sin Me mato y me voy sin vida Tío Me puto mato aquí ahora mismo Voy a curarme Me voy a meter a la habitación De A la mob Bueno no Espérate Voy a hacer Voy a hacer lo de Isaac Antes de nada El corazón de Isaac Hay que succionarlo Bastante fuerte Hasta luego Buah El corazón de Isaac Menos dos de lágrimas Uno de daño Tú Rotísimo ese ítem Vamos a ver Que hay en la En la mostra Coño cobarde Voy a coger el puto Isaac Está borracho Que me digáis No sé Cógete Lo que tú quieras Sí Pero Isaac Me pegó un disparo En los genitales Antes que hacer eso Gracias Eh ¿Qué está pasando? A ver Bastante espectacular Estos cofres No te voy a engañar Pero Dos ítems Y Un pacto En los cofres Bastante bien Lo que pasa es que No puedo pillar esto Porque no me queda carga De la batería Uuuu Esto es bueno Uuuu Espérate 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 No hay mundo de oro Tío No Nada Si no saco pasta No puedo Qué pena Qué pena Tío Está bien comprar Un corazón azul Es que Es un poco Peliagudo Y eso así Un poco compleja La situación Pero bueno Tienen 20 subs De nuevo ¿Por qué? No he hecho Ninguna apuesta Ya La hice antes Aquí no he dicho Nada Joder Qué Ok Peor es que Lo cofes de antes Pero bueno O sea Tres cofres rojos Y centros cofres rojos Hay que intentar Vale No me gusta Esta habitación Lo que está pasando Esta pelea No me gusta Lo que está pasando Estaría increíble Que me hiciera daño Por sacar la mosca Pero a su vez No quiero que me haga daño Porque Significa que me hace daño Y eso no es bueno Y quiero llegar al pacto Otra vez Siendo Lázaro mierda Bueno pues mira Ya me he transformado Dentro de lo malo Tengo más daño Problema que puede Que me muera Ahora Es una probabilidad Bastante lejana Al cero De que me muera Aquí Ah si dejo A la mosca La mosca gana Tampoco Me tengo que comer La cabeza Mucho más 9 de pacto No voy a tener pacto Esta planta No debería Vale Si voy dos de 5 Pero esta no cuenta Para la racha Porque esta es de daily Esta no cuenta Para el logro De las 5 minutos seguidas Tengo ganado Otras 5 aparte de esta O sea Otras 3 aparte de esta Yo te lo juro Que pasa por la calle hoy Si no tuviera Void Os admitiría discusión Respecto a eso Pero Tengo Void 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 no existe La parte que estoy Uno de vida Es que me puedo morir Por favor Tan raro Que le quedaba Nada de vida Pero joder Me cae muy mal Lo de Leo Lo de stompear Las setas No está bien Esto No que cojones Tengo Void Pues que tener Void Me permite No coger objetos De mierda Tío Normalmente los cojo Porque soy Subnormal perdido Pero es que Ahora mismo Hay una jugada Que no implica Ignorar el objeto O cogerlo Vale Eso es bueno No me hagas eso No me hagas Sancerrona No me gusta Mi sancerrona La tienda Por favor Es que hay setas Por todos lados Tío Me voy a comer Las setas Sin querer Vale ¿Qué está pasando? Pero bueno Me quiero guardar Esto para el pacto Me voy a jugar Joder Las setas Me cago en mi estamba Te estoy regalando Un huevo de subs Lo cual es Una cosa Bastante preciosa Muchísimas gracias Fera Joder ¿Puedo dejar De comerme Las putas setas Tío? Y lo que os haya tocado Pues disfrutar De esas increíbles Cinco subs Bienvenidos Seáis Al elite social ¿Me puedo dejar? ¿Me puedo dejar De comer las setas Que parezco A todo junto No es malo El Jet of Flies Para sucarlo Entiendo Entiendo que funciona Es que igual No funciona con Void Void puede pillar Las cargas No debería funcionar Con Void ¿No? Ya que tengo Pagas las 20 Yo he dicho Que pagaba las 20 Si no sacaba Whoopi en esa rule Y saqué Whoopi No creo que funcione Con Void A ver Estás insistiendo Bastante Jarra de Flies Jarra de Moscas Vale Llevo dos De estos Y me piro Con esto Deberíamos estar Bastante putodones Voy a mirar Por aquí arriba Por si acaso Tengo que dar toda la vuelta Luego Esto me va a estar acá Vale Por favor Vamos Para abajo Esta es la de los pinchos No había Bueno la putada Es que no tengo El respawn Tío Para hacer pacto gratis Que me mola un montón Qué pena Pero bueno Me he muerto Por jugar Como un Como un cacas Por jugar mal O sea que he merecido Ay mi madre Me acaba de rugir La tripa Tú que no he cenado Que tengo un hambre Que flipas Me he dado cuenta Me va a pegar Tremendo gruñido Esto eh Dale Hemos que enfadado La cavidad Está bien Supongo Joder ¿Quién se ha metido Con quién? ¿Qué pasa? Llevarse bien Eh El perfil es Too fine Supongo No lo aprovecho nunca No sé exactamente O sea Esta vida Se supone que te da Más probabilidad De encontrar Eh ¿Me saldrá Sótanos? Lo que no sé Si es más probable De encontrar Sótanos O que si encuentras Un sótano Tenga más probabilidad De que sea Un black market Eso es lo que no sé Seguro Porque me resulta Muy raro Más probable De encontrar Sótanos ¿Cómo cojones Que si revientas piedras No es que estén en la silla Sino que cada piedra Tiene una probabilidad De ser un sótano Que no entiendo O sea Es raro Vale Esto está bien Para el rico pacto Que se viene En esta habitación En esta planta Con un poco menos de velocidad Tiene que ser imposible Hacer esa habitación O muy jodido O igual con menos velocidad Es más fácil Joder tío Por leerte Me han echado Hijo de la Muchísimas gracias No, muchas gracias De verdad El mensaje Casi no puedo ver los streams Pero sigo suscrito Joder Es un gesto Bastante Bastante serio El asunto Tío Voy a perder pacto Por jugar mal Madre Me dan segurísimo Me dan tres veces En esta habitación Ripple pacto Ripple pacto No Mosca ataca Mosca Mosca Lo siento mucho Pero Me acaba de dar uno de daño Abel No me arrepiento de nada O sea Me ha dado uno de daño Abel Me ha dado uno de daño Es que no podéis No, ha sido jugador Abel forma parte de nosotros Pero ahora ya no solamente Me acompaña Sino que está dentro de mí Tenéis que entenderlo De esa manera Ya no es que tenga Abel como personaje Que me acompaña Abel es uno conmigo Abel ahora mismo Es un tumor De pequeños En el útero Estábamos juntos Íbamos a ser hermanos Pero lo fagocité Y ahora es parte de mí Es un lunar grande Sabes Es Isabel Ahora mismo Y por la noche me habla Me dice cosas Por favor Cállate Y él me habla Y me cuenta sus movidas Esto es mucho mejor Que tener Abel Campeón Te coge aquí No me gusta esto De las bombas Está rugiendo la tripa Una cosa loca O sea Termino esta run Y me voy a cagar Y a comer Porque esto No está bien No quería coger eso Sinceramente Pero bueno La carga de Void Tenía que traerla por aquí O sea que Más importante Tener la impact Vale La impact ¿Cuál está bien? Quería haber ruleado esto Pero bueno Vámonos a la mierda Tenía tarjeta Bueno para suscribir Pero luego de esto Ya lo siento tío Siento que no seas capaz De apreciar las increíbles jugadas Que me llevan a ser uno con Abel Vosotros Que sois gente Simple Jugáis Utilizando Abel Yo que tengo un cerebro Que no me cabe en la puta cabeza Me convierto en uno con él Sabes Es una transformación del juego Una transformación más Pero bueno Que tampoco Espero que entiendas el juego A nivel que no entiendo yo Que es que Sé que soy buenísimo Sabes En lo que tiene Estoy condenado a ser un incomprendido Pero con quien hablo Que entienda el juego Al nivel que lo entienda yo Que ya Que no vea el mapa Que vea unos y ceros ¿Sabes? Con quien hablo Es que no puede No hay nadie Es una pena Pero es lo que Con quien hablo Que escuche estos chirridos De mi joystick Del mando De hace 5 años O 10 O los que tenga Y entienda La voz que hay detrás Es que no lo hay No existe Ahora que lo pienso Si tienes Es que antes Sé que puedes tener Cubo of Meat Y Ball of Bandages Pero creo que ahora ya no Si hubiera comprado La mierda esta El Potato Piller En la tienda Y lo hubiera activado ¿Tendrían las dos cosas juntas? ¿O me darían más cargas De la bola de vendas? Bueno, no tengo nada claro Puedes tenerlos juntos todavía Pero creo que no te lo pueden Dar el Aymarun En plan Los puedes generar tú De forma rara Como haciendo eso Pues si me lo vuelven A ofrecer el El Potato Piller Lo cojo Por hacer eso Sé que antes era fácil Antes me pasó varias veces Antes Me refiero a hace 25 años Aproximadamente Solo es una planta Tío, que le den por el culo Debe tener pacto Debe tener pacto Voy a hacer esto A ver, no va a funcionar No puedo usar Más veces La bomba esta No va a quedarse Dentro del Void Pero que Aún así Activado queda Tengo la opción Que siempre es interesante Con Teniendo Void Si me ofrecen pacto Pues es una pena Pero creo que voy a pasar De él Tito, 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 tito Tito, tito, tito Tito, tito, tito Vale, voy a pillar la vida Aquí ya Me gustaría Debe tener que volver Seguramente Efectivamente Pues no tengo vida de nada Madre Eso es Gimpi Yo tengo un montón de suerte Gimpi debería estar dándome Pero vamos O sea, toda la vida que me está dando es él Hasta luego Vale ¿Se ha tardado tanto por la animación? ¿De la explosión ha tardado tanto? Tarda muchísimo, tío En cerrarse eso Oh, Dios ¡No! Bueno, pues ya estaría eso ¿Lo ves? Pasas corriendo y llegas Ha sido por la animación de la explosión, supongo Es que ha tardado más No es normal Ya que estoy mago de la planta entera, ¿no? Gracias Me está rugiendo la tripa Pero una cosa monstruosa Quiero Petro, pero... Esto termina en el corazón Nada, tampoco voy a tener opción a hacer mucho con Caos Hasta luego Luego vuelvo y si tengo pacto, pues tengo pacto Oh, me gusta mucho esto Stats No me has dado daño Cuatro ítems ¿Qué dices? ¡Loco! Estás puto borgacho, eh Como no me da daño cuatro putos ítems Tú Dame una vez, anda Dame que se active la mosca Que me va a crujir la cara la puta mosca Como no me dan daño cuatro ítems Tú, pero bueno Ahí está, la mosca ha activado Oh no, me dieron Con lo bien que esquive ese ataque Una lástima La mosca, poca broma, tío La mosca se ha pegado un montón Parece una mierda, pero... Mete un puto cristo El problema es eso, que solamente pega cuando tanso Pero para borras y tal, pues está guay Mira la mosca, mira la mosca Una lástima El problema es eso, que tanto Otro Será que recibe después? Él 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 Para ¿verdad? Vale No te lo pincho, no te lo pincho, no te cortes, hombre Tiene bocas Se lo solea ¿Qué coño me ha dado? No sé qué cojones me ha disparado Lo malo es que no puedo boidear lo que me den aquí Porque tengo que guardármelo para... Para posible pacto Pero bueno Tiene que no disparar Solo spawnea movidas ¿Qué coño? No te voy a disparar a la mierda esto Se ha estado más a la izquierda Vale Ahí voy fuerte pero no sé Está bien esta run Ahora mismo En plan es una borra bastante decente Bastante facililla O sea es como un... Un seers Cutroso de un solo uso Básicamente Esa es mi mosca coño Oh me dio Me dio Un diantres Me ha levantado al campeón ¿Cuánto que era tío? ¿Por qué me olvidé la que me gustaría? Un champion esta no me gusta Tiene que reventar Oh No me gusta eso tampoco Vale Falta el caballo ese No me ha dado eso por la mínima Por el knockback Recuerda el corazón en el otro Si lo mato después Lo que pasa es que la mierda esta tío Aguanta lo indecible esta cosa La mosca no llega a pegarle ya Fuck Quería matarlo Lo último pero joder Aguanta muchísimo esto coño Ahí está Ahí hay pegados pegados coño Coño Me asalto Vale No tengo que cagar mucho ya Wow Increíble Ey madre ¿Qué tal? Vale Esto termina en el pacto O sea en la pelea de mamá Por culo esta mierda Aquí quiero esa basura Si no puedo usarlo Es decir no me ves Voy a cagar una mierda gigantesca Y luego ya veré que cojones esceno No sé que tengo No tengo nada preparado ahora mismo Tengo que hacerme algo Pero voy a cagar porque O sea no está bien Esto ahora mismo Podría haber metido pezro eso Ahora lo pienso Eh Unano Eh Tengo pacto esta planta casi seguro Vale Está bien porque estoy como bastante cerca de ello Puto reventar esto Joder las baterías tú Joder las baterías tú Pero que pasa Bueno Si tuviera algún efecto Metido en el boy Estallando palmadas con las orejas ahí Pero Como no es el caso Pues me sudo bastante La polla de las baterías Voy a hacerme los ángeles tío Y rolearlos Los ítems O podría irme a Megasatán Que la gente que juega bien a las dailies En plan Compiten Entre ellos Cuando la run termina aquí Pues hacen esas mierdas Para el Megasatán Y hacer más plantas O pillan en plan La pala que es un objeto de mierda En dailies es uno de los objetos más fuertes Por eso Porque puedes hacer más habitaciones Más plantas de las que de otra forma Podrías hacer De forma Legal Por poder Podría No tengo mucha vida Pero No sé Con Gimpi Y con la suerte que tengo Seguramente sí que podría hacerlo Debe poder generar Suficiente vida Para poder hacerlo Si eso después del pacto Aparte creo que la puerta de Megasatán Luego no está abierta Así que puedo rolar las llaves Si te voy a ver por culo No se puede hacer Me daño de mierda Tengo un montón de vida roja por el suelo Puedo hacerlo seguro Lo problema es que voy a llegar luego arriba Con cero puta vida Pero tengo Holy Mantle Entonces Vamos a ver el pacto Decidimos No te voy a pillar eso No sé ni cómo funciona La activa esta Con Void ¿Puede pillarlo? No te voy a poder pillarlo Pero bueno No creo que estás a uno de vida Campeón Esto es mucha vida No Sí ¿Cuántos conocimientos Tienes que tener Para que esto se active? No da igual He cogido sin querer el ítem Pero bueno Esto está guay Tío Tío que le den por culo Quiero hacer eso Si me estampo me estampo No, no, no Tardas mucho Que me estoy cagando Cojonos Me ha sacado el auto Me ha sacado cinco mensajes seguidos De que LukeGH Me está alojando Muchas gracias LukeGH ¿Por qué me ha sacado cinco mensajes seguidos? Que él pasa Twitch Está borracho Twitch Me ha sacado como un montón de veces No entiendo Tío me estoy cagando que flipas O sea esto no está bien ¿Por qué rumba? Llevo racha de dos Y esta es la daily Porque tengo que hacer la daily Pero llevo racha de dos O sea he jugado Cuatro runs hoy La primera la he ganado Ha sido un puto suplicio La segunda me he estampado Ha sido un puto suplicio Y luego he reventado dos runs Bueno he reventado una run Pero muy fuerte Y la siguiente he jugado The Lost Porque me apetecía y he ganado Entonces Si esta racha de cinco Es la que lleva A sacar el logro Entre esas cinco victorias Hay un The Lost Lo cual Pues Está bien No es una cosa que tenga especial mérito Porque The Lost es un personaje Bastante fuerte De los mejores que se recuerdan No me quita el buffo De Dark Princess Crown No se como funciona La corona esta de mierda No se ni que cojones da Creo que tienes que tener corazones O sea rojos Enteros No puedes tener medios corazones rojos Es todo lo que pide Para funcionar Lo cual con Gimpie Va a ser un poco Una puta mierda Wow Acabemos con esto ya Que tengo hambre Y ganas de hacer la caca Igual os lo he dicho Pero tengo Las dos cosas bastante De ambas Creo que no os lo he comentado Así que os lo aprovecho Para deciroslo ahora Me estoy cagando que flipas Me estoy cagando una cosa monstruosa O sea se me va a hacer un puto cráter En la tripa Es que esto es Exagerado Puedo sentir como los zurillos Bailan en mi interior Ahora mismo Tengo una gana de cagar exageradas Pero monstruoso Aparte tengo hambre Lo cual amplifica Como que van de la mano Las dos cosas Sabes Entonces Se junta que tengo hambre Y tengo ganas de cagar Y tengo el doble de sensación De las dos cosas Y eso no está bien Evidentemente Y tiene Lo bueno es que tiene fácil solución Me siento en el cagadero Y luego ceno O al revés O puedo cogerme algo de cien Y llevarme al cagadero Que está feo Pero Estamos cerca de ese punto Ahora mismo Al menos en cuanto a sensación Me estoy cagando Os lo he contado Es que me estoy cagando muchísimo Igual no os lo he dicho Por favor Vale Bueno que Bueno que Increíble Pensaba que paraban las lágrimas De los otros también esos No sé por qué Que buenos cofres Me da la llave de mamá Guau Pero malo Lo siento bastante Yo en mi interior Se va al gas Sacadme de aquí Por favor Sacadme de aquí Ahora mismo Se va a caer aquí esto Madre Rompe el tier cap Esto No sabía Madre ¿Qué me ha dado una lágrima? Creo que no me ha dado Se me ha dado una lágrima De mierda Oh no Tengo bien pico Muchísima suerte Isaac Amigos Crack Crack Este Lo tenía Este ítem Ya ¿Qué coño de logro es este? O sea Ese ítem Lo he usado ya No me dio No sé No sé qué logro es Escole 236 Ok Ok Por encima de murciélagos No incluidos Venga Hasta luego campeón Y del dios Hongo Guau Ha sido un placer amigos Me estoy cagando muchísimo Jugaría más Pero me estoy cagando Que flipas Eh Que eso Lo dejamos aquí Han sido 5 Llevamos 4 horas de directo Ha estado bien Ha sido un éxito Ha habido un logro y medio El último yo creo que no ha sido un logro Lo de encontrar eso Creo que ya lo tenía O sea Creo que ya tenía eso Me quiere sonar Porque creo que lo tuvimos ayer En alguna run O no Igual lo he tenido anoche yo En una daily Puede ser Igual lo he cogido en una daily Y noto ya todavía la corona Podría ser Bueno da igual Me suena a los cojones Que voy a cagar Que hasta luego Muchas gracias por todas las suscripciones Habéis regalado un montón Soy bellísimas personas Desde aquí os mando un abrazo virtual Que si estuviéramos en persona Tampoco os daré un abrazo Porque estamos de cuarentena Aparte que seguro que no sabéis ducha Pero bueno Que Hasta mañana Tampoco os he jugado para las Tampoco os he jugando Gracias.